Gracias. Gracias. La segunda ponencia será mejorarnos como musulmanes y personas. La tercera ponencia, procesos psicológicos al aceptar el Islam. La cuarta ponencia, cómo enseñarle el Islam a la juventud. Y la quinta ponencia, la vida de Al-Shifa bin Abdullah, cómo podemos seguir sus pasos en estos tiempos. Tenemos también la ponencia de los siervos de Dios en la tierra, sirviendo a la humanidad en tiempos de necesidad. Y vaya, estaremos cerrando el día de hoy con la ponencia de Sheikh Raimundo Nur. Y esto es el significado de la sumisión completa a Allah y cómo alcanzarla. Les quiero también recordar que si tienen preguntas, por favor, háganlas. Tenemos todo un staff, por favor, hagan dua por todos los voluntarios y la gente que está detrás de cámaras. No solamente los ponentes, sino hay muchos voluntarios que están respondiendo, bueno, colectando la información como las preguntas que ustedes están haciendo. Hay más voluntarios en el equipo técnico para poder hacer esto más suave y que sea más ameno. Si tienen preguntas, háganlas en la barra de comentarios. Y ahí, gente, voluntarios del equipo, inshallah, estarán colectando las preguntas para al final del día tener lo que le llamamos el Q&A, las preguntas y respuestas, que viene siendo la última sesión. Otra cosa que les quiero comentar es también, si tienen algunas preguntas o para preguntas generales sobre el Islam y los musulmanes, pueden llamar al 1-800, perdón, 1-877-Y-ISLAM, 1-877-949-4752. Y aquí están viendo abajo, en este momento están viendo abajo el teléfono y opriman el número 2 para el español. Y no importa, lo pueden ver aquí arriba a la derecha. No importa la hora, es 24-7. Si ustedes tienen preguntas, pueden hacer la llamada. No importa el día, 365 días del año. Inshallah, hay equipo que les contestará. Y proseguimos. Algo más que les quiero recordar es el tema de la conferencia. Esta es la conferencia virtual de musulmanes hispanos entregándose al Islam. Y el tema también principal es cómo construir una base espiritual sólida. Cómo construir una base espiritual sólida. Y quiero aquí presentar a Adam, el siguiente ponente. Esto viene de la leya, quienes digan. Es la leya que viene en el Corán, 41-30. Quienes digan, nuestro Señor es Dios, y obren correctamente. Los ángeles descenderán sobre ellos y les dirán, no teman, ni estén tristes. Bienaventurados sean, porque tendrán al paraíso que les fue prometido. Esto viene en el Corán, repito, 41, el versículo número 30. La primera ponencia se llama, tiene como título, Los objetivos de nuestra existencia y cómo mantener el equilibrio en la vida. Esto es por Sheikh Husam Eddin Alam. Sheikh Husam Eddin Alam tiene una maestría con distinción en el campo de diplomacia y religión del Departamento de Política, Filosofía y Religión de la Universidad de Lancaster, esto es en el Reino Unido. Su principal área de investigación se centra en la diplomacia basada en la fe, transformación de conflictos, de sectarización y la consolidación de la paz. Trabaja como miembro del Centro Global de Fatuas, veredictos islámicos de Al-Azhar, además de ser docente en la Facultad de Sharia y Derecho de la Universidad también de Al-Azhar, esto es en el Cairo, Egipto, en el área de las fuentes de jurisprudencia islámica. Es graduado de la Universidad Al-Azhar en el Cairo de la Facultad de Sharia y Derecho en Inglés. Ha trabajado como profesor de jurisprudencia islámica y sus principios en la famosa mezquita Al-Azhar en el Cairo y se ha desempeñado como líder religioso en una serie de comunidades en los Estados Unidos, incluyendo Nueva York. A través de sus años de trabajo comunitario, ha proporcionado capacitación y orientación a departamentos gubernamentales junto con el desarrollo de proyectos educativos y centros comunitarios. Démosle la bienvenida, por favor, a Hussam al-Din Alam. Un abrazo. Muchísimas gracias, hermano Jalil. Aúdüo billahi mashiachan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil al-alamin. Wassalatu wassalamu ala shafi al-mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. En el nombre de Allah, el misericordioso, el más confasivo, todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único Creador del Universo. Que la misericordia, las bendiciones y la paz de Allah sean sobre su último mensajero, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah estén con todos y cada uno de ustedes, queridos espectadores y oyentes de todo el mundo. Le pido a Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, que todos ustedes estén sanos y salvos. Es un placer, por supuesto, darles la bienvenida para unirse a la sin precedentes conferencia virtual de musulmanes hispanos entregándose al Islam, que reúne a sabios y profesores de todo el mundo para compartir el conocimiento beneficio con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, hablaré de los objetivos de nuestra existencia y cómo mantener el equilibrio en nuestras vidas. En el primer lugar, les necesito a que se unan a esta conferencia virtual para aprender de ella y compartir todo lo que puedan con todos los seres queridos para que ellos se beneficien también, Inshallah. El objetivo de mi charla hoy es invitarlos a meditar sobre una pregunta que todo ser humano se ha formulado alguna vez en su vida. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? Para dar respuesta a esta pregunta, debemos hacer una reflexión que empieza cuando miramos a nuestro adredador, a menos que vivimos en un lugar completamente apartado, seamos ermitaños o vivamos como los primitivos en cuevas. Ciertamente estaremos rodeados de objetos, artefactos y tecnologías que nosotros, los seres humanos, hemos hecho con nuestras propias manos. La pregunta que sigue es ¿para qué creamos tales cosas? La respuesta obvia que va a seguir es que creamos objetos y desarrollamos tecnologías que tienen funciones específicas, útiles y básicas para nosotros y nuestros compañeros. En conclusión, usamos nuestra creatividad en cosas que nos sirven. Por lo tanto, a partir de esta idea podemos deducir que si aceptamos y reconocemos a Allah, subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, Dios, como nuestro creador y reconocemos que toda la humanidad es creación de Allah, subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, debemos por lógica concluir también que nos ha creado solo y únicamente para servirle a Allah, subhanahu wa ta'ala. Si continuamos analizando esta línea de pensamiento, surge una nueva pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo podemos servirle a Allah, el Altísimo? ¿Y quién puede dar una respuesta mejor a esta pregunta que el mismo que nos ha creado? Allah, el Altísimo, Allah, subhanahu wa ta'ala, dice en su texto sagrado en el noble Corán, وَنَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Esto significa que no he creado a los ginos y a los seres humanos sino para que me adoren. Así vemos que el Islam ha definido con toda claridad y precisión la razón y el objetivo de la existencia del ser humano en esta vida y esto se sintetiza básicamente en los siguientes tres objetivos adorar únicamente y solamente a Allah el Altísimo Allah subhanahu wa ta'ala siempre esforzarse esforzarse y esmirarse para ser un mujer mejor ser humano física espiritual y intelectualmente hacer el universo un lugar mejor para todos los seres creados otra vez los primeros objetivos son adorar únicamente el primero el número uno adorar adorar únicamente y solamente a Allah el Altísimo subhanahu wa ta'ala número dos siempre esforzarse y esmirarse para ser un mejor ser humano física espiritual y intelectualmente el número tres hacer el universo un lugar mejor para todos los seres creados cuando hablamos de que la causa de nuestra existencia en esta tierra es la adoración y todo lo demás solo son medios sendas y complementos de la vida debemos tener claro el significado del término ibadah o adoración en árabe el idioma de la revelación del Corán de la revelación final del libro de Allah subhanahu wa ta'ala la adoración es llamada ibadah que está básicamente relacionado con el sustantivo abd que significa esclavo un esclavo es alguien de quien se espera haga cualquier cosa que su amo dice en consecuencia la adoración según la revelación la revelación final significa aceptación y obediencia a la voluntad de Allah el Altísimo según esta definición el hombre ha recibido instrucciones de mostrar gratitud a Allah glorificador en el Corán Allah subhanahu wa ta'ala el Altísimo nos dice fa sabbih bihanbi rabbika wa kun ma'asajidin glorifica con alabanzas a tu Señor Allah el Altísimo esta esta fue la esencia del mensaje de todos los profetas y mensajeros enviados por Allah el Altísimo subhanahu wa ta'ala a la humanidad sin embargo el todo poderoso no tiene necesidad de que la humanidad lo adore el no creó a los seres humanos debido a una necesidad suya si ni siquiera un solo ser humano adorce a Allah el Altísimo esto no disimuliría su gloria en forma alguna y si toda la humanidad lo adorará esto no aumentaría su gloria en forma alguna alguna subhanahu wa ta'ala Allah el Altísimo es perfecto Allah existe sin ningún tipo de necesidades todos los seres creados tienen necesidades en consecuencia la humanidad es necesitas adorar a Allah subhanahu wa ta'ala tal como lo expresa Allah el Altísimo en el sagrado quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li abudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yukimun inna Allah huwa razzaqu lul quwati al matin y diles que no he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren no pretendo de ellos ningún sustento ni quiero que me dementen ya que Dios es el sustentador el fuerte el firme el noble pero la adoración según el entendimiento del islam no significa vida solitaria ni abandonar la vida normal y sus placeres sino que reúne en la actividad diaria del creyente todo el conjunto de los actos de adoración como la oración el ayuno la caridad todos los actos del ser humano sus obras sus dichos sus invenciones sus relaciones incluso sus juegos y goces que son acompañados de una intención buena y un objetivo noble por eso dijo el profeta sallallahu aleyhi aleyhi sallam la paz y las bendiciones de allah sean con él incluso en la relación sexual de uno de ustedes hay caridad esto significa hay recompensa para el musulmán incluso cuando disfruta junto a su conyugue allah el altísimo también nos dice en el noble corán él los crió de la tierra y lo hizo vivir en ella entonces allah el altísimo nos ha creado en esta tierra y nos ha ordenado habitarla y hacerla progresar por medio del desarrollo y las obras que sirven a la humanidad y que no son contrarias a las normas del islam además allah el altísimo ha hecho que la residencia y progreso en la tierra sea uno de los objetivos del ser humano de la existencia del ser humano y parte de la adoración incluso en las circunstancias más difíciles con referencia a lo anterior el profeta sallallahu aleyhi sallam el profeta muhammad que la paz y las bendiciones de allah sean con él nos dijo en un hadith auténtico que si el musulmán se encuentra cultivado cultivando su tierra y en ese momento comienza el día final el día del juicio si puede debe sembrar las semillas que tenga en su mano para que ésta sea una caridad en su favor entonces ésta es el espírito que el islam enseña a los musulmanes y todos los seres humanos voy a repetir ésta hadith del profeta sallallahu aleyhi sallam porque es un hadith muy importante con referencia a lo anterior al profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él nos dijo en un hadith auténtico que si el musulmán se encuentra cultivando su tierra y en ese momento comienza el día final si puede debe sembrar las semillas que tenga en su mano para que ésta sea una caridad en su favor sallallahu aleyhi sallam la paz y las bendiciones de Allah sean con su último musulmán sallallahu existencia y es por eso el musulmán tiene diferentes formas de adoración diferentes tipos de adoración tal como dice en el quran por un inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamid por cierto que mi oración mi ofrenda mi vida y mi muerte pertenecen a Allah Señor del universo la religión del islam es descrita por Allah el altísimo en el segredo del quran como moderada y como una religión que no ha puesto ninguna dificultad para la gente y a sus seguidores Allah subhanahu wa ta'ala Allah el altísimo define a la comunidad islámica como la comunidad de un medio la comunidad del centro Allah dice en el quran wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a alannasi wayakuna arrasulu alaykum shahida hice de ustedes una comunidad moderada y justa a fin de que fueran testigos ante la comunidad y fuera el mensajero testigo de ustedes el islam como creencia de fe ha sido portador de equilibrio misericordia y guía para toda la humanidad con su variedad de culturas razas costumbres y idiomas en la religión islámica perdomina el respeto por todas las tradiciones y costumbres de cualquier nación siempre y cuando estas no contravengan los principios del islam el equilibrio en nuestra existencia radica en adoptar un enfoque moderado lo cual es lo mejor para obtener las bendiciones de aquel a quien adoramos abu huraira que allah este cumplecido con el transmito en un hadith verificado que el profeta salallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa sahbih wa salam que le pase las bendiciones de allah sean con el dijo la religión del islam es fácil y quien quiera quiera que la haga rígida este le sobre pasará por lo que adopten el camino del medio en la adoración si no pueden hacer esto hagan lo más cercano a ello y den las buenas nuevas y busquen ayuda en el islam por la mañana y al redador en parte de la noche al hablar del equilibrio en nuestra vida debemos entender que para alcanzar la elevación espiritual la pureza moral la creencia a Dios y la salvación en la otra vida no es necesario abandonar este mundo al contrario las pruebas del hombre son en esta vida y debe de permanecer en él y seguir el camino que Allah el altésimo le ha marcado marcado el camino al éxito consiste en seguir la ley divina en las turbulencias de la vida y los problemas de la vida y no fuera de ella el islam prohíbe el subsidio y hace saber al hombre que la vida pertenece a dios es un básicamente que Allah el altísimo nos ha dejado por un cierto tiempo para que podamos hacer el mejor uso de él adorándolo y sirvándole en esta dunia en esta vida mundial y que no es para que lo dañamos o los destrayamos de forma frivona somos responsables de la salud que Allah el altísimo nos ha dado como de viva por esto queridos hermanos y queridas hermanas concluyo con unas recomendaciones para este momento especial para la humanidad debemos recordar que la legislación la legislación islámica la jurisprudencia islámica exige la protección y preservación de cinco propósitos o objetos principales principales a saber al ser humano la vida la religión o la fe la decidencia los bienes y la razón al respecto la legislación la jurisprudencia islámica se caracteriza por la incursión de una variedad de recomendaciones que obligan a la protección del ser humano yo voy a ya con Jair Amet solamente para recordar que tenemos 20 minutos en cada ponencia y tenemos aquí al siguiente ponente disculpen que haya cortado pero tenemos un sketch pero si está escuchando ahí le mando un abrazo salams hasta el Cairo Egipto ok la siguiente charla tiene como título mejorándonos como musulmanes y personas esta charla es por el Sheikh Adil Hachimi él nacido en Ceuta España estudió diploma árabe y estudios islámicos licenciado en Dawa predicación y ciencias islámicas en la universidad islámica de Medina tiene maestría también en administración de empresas escuela europea de negocios él es director y supervisor del idioma español en varias instituciones organizaciones y páginas de islam resalad al islam space channels etc démosle la bienvenida al Sheikh y le mando un fuerte abrazo salam alaikum bismillah te agradezco querido hermano por tu enorme labor agradezco a toda la organización profesional de porque islam esta institución de eeuu formada por hermanos latinos e hispanos y agradezco a todo el público espectador desde aquí pedimos a Allah que cure a todos los enfermos y que ayude a todos los necesitados que facilite todas las dificultades de todas las personas de vuestro entorno amin incluyo también un dua a la mamá del querido hermano el imam Wesley Lebron que es uno de los ponentes también que está un poco enferma pido a Allah que la cure que la bendiga que la ayuda y la proteja insha'Allah en el nombre de Allah el clemente el misericordioso el compasivo que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre su último profeta y mensajero aquel que salió como misericordia para la humanidad mi humilde tema de hoy es cómo mejorarnos como musulmanes y como personas es una de las labores más importantes en la vida del ser humano y del musulmán creyente el islam vino como misericordia para la humanidad nosotros nuestro deber principal en la vida en la vida que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha regalado temporalmente es para realizar buenas acciones para adorarle a él uno y único sin asociarle nada y seguir nuestra guía el guía principal espiritual mundanal el nabiyu el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él la persona que realmente tiene unos objetivos claros es la persona que se supera a sí mismo principalmente y supera las adversidades obstáculos problemas que le puedan venir en el cambio brusco de la vida entonces en primer lugar mejorarnos a nosotros mismos es diríamos en tres mejorarnos nuestra relación y enlace con Allah subhanahu wa ta'ala que es nuestro creador y es el motivo principal del hayati dunya de la vida mundanal y no he creado el ser humano sino para que me adoren uno y único y tienes que saber o sabe que es el único que debe de ser adorado pero en base a esto debemos de desarrollar una fe sólida espiritual y tener una y dejar una buena huella para que así si conseguimos irnos a la otra vida al más allá al menos dejar una buena huella dice el profeta salallahu alayhi wa sallam tres siguen al hijo de Adama la persona cuando muere sus familiares conocidos sus pertenencias mundanales y sus buenas acciones o acciones malas dos regresan y se queda una regresa todo y se quedan las acciones que has hecho hay numerosos estudiosos sabios eruditos gente buena gente que dejó un patrimonio un legado después de su muerte y hasta día de hoy seguimos nosotros pidiendo por ellos suplicando a Allah por ellos por ejemplo ya sea en el tema espiritual religioso o en el tema mundanal tenemos a estudiosos que nos han dejado la jurisprudencia las ciencias islámicas su explicación todo detallado alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala le recompense al igual que tenemos a otra serie de personas que nos dejaron un excelente legado y patrimonio humano en el campo de la medicina ingeniería arquitectura y un largo etc entonces en primer lugar cómo mejorar nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala y eso es en primer lugar organizándonos la organización diaria semanal mensual anual debemos describir dos cosas uno los objetivos finales y metas que queremos en esta vida mundanal y la otra ya sea en el tema espiritual el tema laboral comercial académico etc qué es lo que quiero ser y a dónde quiero llegar pero para realizar esta pregunta primero debemos de recapacitar y reflexionar dónde estamos ahora mismo en qué situación de mi vida en qué estado estoy en qué racha en qué temporada cada persona es un mundo no podemos generalizar cada persona tiene una situación concreta y específica subhanallah por ello la persona debe describir debe describir dónde está y a dónde quiere llegar qué objetivo qué meta principal tiene en esta vida ¿vale? evidentemente vas a tener gente tóxica gente mala adversidades problemas gente que tú vas a tener unas alas y te la querrán cortar pero tienes que pasar dejarlos incluso si son gente cercana a ti los sentimientos y emociones no te deben de 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 tener un efecto negativo contigo mismo entonces primero organizarnos saber dónde estamos qué queremos y a dónde vamos a ir en nuestras metas principales ¿vale? luego tener escribir qué debilidades y qué fortalezas tengo yo en mi relación con allahu subhanahu wa ta'ala qué debilidades tengo en las adoraciones internas y externas las internas como son la paciencia el amor hacia allah la misericordia la esperanza la recapacitación la reflexión todo esto la sinceridad la veracidad donde mi corazón mi alma mi adoración interna cómo está está débil está fuerte está así tú eres el único usted es el que sabe su situación entonces en este tema espiritual en la adoración interna escribir las debilidades y las fortalezas luego de eso las adoraciones externas cómo voy en mis rezos en el salá al jaká las caridades a la gente las ayudas dice el profeta alayhi salatu salam el mejor entre las personas es el que ayuda a las otras personas todo esto entra en la adoración de allahu subhanahu wa ta'ala adoraciones externas entonces para mejorarnos internamente y externamente con allahu subhanahu wa ta'ala es el primer objetivo luego nosotros mismos cómo cambiarnos y el tercer objetivo que es lo mejor como hemos dicho dejar una buena huella que es cómo está mi relación mis acciones mis obras mi trato con el ambiente en el que estamos nuestros padres familiares vecinos nuestros ciudadanos dónde estoy yo ubicado allí el musulmán el creyente debe de ser un ejemplo a tomar un guía el mejor en surat al furqán en los siervos del misericordioso y los siervos del misericordioso aquellos que andan bien en la tierra con sosiego con tranquilidad serenidad con humildad con buenos modales y al final luego en las ayas dicen haznos felices al ver a nuestras esposas e hijos y haznos líderes de los piadosos o virtuosos el corán te dice que seas el mejor te dice que seas el líder de la comunidad de los piadosos o sea de entre las mejores gente que tú seas el mejor de ellos ese es el objetivo principal queridos hermanos y hermanas debemos de ser un pilar fuerte en nuestra sociedad debemos de ser un pilar en nuestra ciudad un pilar en nuestro país que las autoridades que la gente que el pueblo que los ciudadanos diga este es un creyente musulmán es un pilar en nuestro país no es al revés no es el miedo a nosotros el que infunde miedo inseguridad desconfianza el malo el ladrón el que están en la cárcel etcétera 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 entonces debemos de mejorarnos con nosotros mismos nuestra relación con Allah nuestra relación con las personas hasta con los animales hasta con el medio ambiente como dice el Corán y los sadices del profeta sallallahu alayhi wa sallam imagínense de tener a vecinos que hacen súplicas por ustedes o vecinos que seguían a través de ustedes porque se han autosuperado se han mejorado han pasado estas fases porque es una superación personal evidentemente para poder mejorarte no es fácil pero tampoco es difícil Abdullah ibn al-Mubarak era un gran sabio y alhamdulillah le concedió bastante dinero propiedades y tenía un vecino de él que era judío y antes de comprar comida o ropa primero iba al judío su vecino y le daba la ropa y las comidas etcétera y luego pasó un tiempo vino a la gente a comprarle la casa a ese judío y el judío le dijo mira mi casa cuesta dos mil dinares mil dinares por mi casa y otros mil dinares por mi vecino Abdullah ibn al-Mubarak está usted comprando a los vecinos que es más importante que la casa dice un dicho árabe el vecino antes de la casa y luego subhanallah Abdullah ibn al-Mubarak al escuchar que este judío dijo lo de Abdullah ibn al-Mubarak que dijo oh Allah guíale hacia el islam y entró al islam al poco tiempo y alhamdulillah veis los excelentes modales la educación el buen trato es lo mejor para nuestras comunidades y más ahora tenemos tiempo de reflexión tenemos tiempo inshallah para leer aprender formarnos y ser mejores personas biidnillah mejores musulmanes y dejar entre todos inshallah una huella hay metas que se pueden conseguir que son reales y hay otras metas que son ficticias pero aunque sean ficticias se pueden conseguir inshallah ficticias en el sentido de que son difíciles os daré un ejemplo de en la época después de los tabi'il vino Abdullah ibn al-Jubeir su hermano Musa'ad ibn al-Jubeir Urwa ibn al-Jubeir y Abdelmalik ibn al-Marwan familia de los reyes omeyas los cuatro estaban al lado de la caaba y los cuatro se empezaron a preguntar entre ellos y uno le dijo ¿qué quieres ser de mayor? dijo pues yo quiero ser el gobernador del Hijaz que es la provincia entre Medina Mezca Yedda su hermano Musa'ad dijo pues yo quiero ser el gobernador de Irak y una parte del Irak Abdelmalik ibn al-Marwan dijo no, no, no yo no me conformo con esto yo no estoy complacido con eso yo quiero ser el rey de los omeyas el rey de todos y gobernar la mayor parte del mundo y los tres se enfocaron luego a Urwa ibn al-Jubeir y le dijeron ¿tú qué quieres ser de mayor? dijo yo no quiero nada mundanal de lo vuestro yo quiero ser un hombre sabio de la tradición del profeta de Muhammad sallallahu al-hi sallam la sunna y que se beneficien los humanos la gente los alumnos los musulmanes los creyentes después de mí y subhanallah lo consiguieron lo que pasa que los tres tuvieron problemas bélicos excepto Urwa ibn al-Jubeir que es de los grandes muhaddis narradores y recopiladores de la tradición profética eso es en el tema mundanal espiritual Allah subhanahu wa ta'ala nos anima siempre a leer de hecho la primera es lee el nombre de tu señor el creador si no tienes estudios universitarios o académicos porque la vida no pudiste o por cualquier motivo fórmate en tu casa lee dijo un sabio llevo 40 años que me duermo con un libro en la mano subhanallah 40 años todos los días durmiendo con el libro en la mano dice Allah a los creyentes de entre vosotros y a las personas que obtienen el conocimiento debemos de ser gente intelectual académica formada leer estudiar sacar el tiempo benéfico para esto y conseguir inshallah mejorarnos nuestro interno y externamente con Allah y con el mundo con el que nos rodea por ejemplo también una mujer que tenía no hay excusas la verdad os digo porque hay muchísima gente que siempre pone excusas el imam hay un imam un gran sabio subhanallah que dado una una invalidez estuvo inválido durante un tiempo y no le fue motivo de limitarse para hacer unos 20 tomos de conocimiento subhanallah el imam fue encarcelado castigado etc y aun así siguió con su con su labor de enseñar etc y un montón de sabios y eruditos y estudiosos es cierto que te van a venir pruebas te van a venir calamidades adversidades enfermedades Allahu alam cada uno le pone un tipo de prueba vale pero aun así como dice la frase ya oh montaña que el aire no te mueva en el tema de superación personal hubo una mujer en Marruecos que tenía unos 63 años aproximadamente era en analfabeta y agarró el el sagrado corán en árabe pero al revés la pobrecilla pues no sabía leer árabe ni nada y una de sus mujeres cercanas o familiares le dijo que estás leyendo el corán al revés porque las letras árabes son al revés y se puso a llorar dijo subhanallah he cogido he tomado he agarrado el libro sagrado de Allah al revés y que vergüenza y tengo más de 60 años entonces se puso como objetivo y meta memorizarse el corán y aprender árabe y a los 3 o 4 años se lo memorizó entero es decir también un hermano converso de Alemania que es uno de mis íntimos amigos cuando tuve el placer de estudiar junto a él en la mezquita del profeta Muhammad en Medina teníamos unos cursos intensivos de memorización de unos mutul de unos libros y siempre yo le apoyaba le acompañaba y él a mí y subhanallah cuando él al principio tenía bastante dificultad porque no podía memorizarse una línea y entonces se desmotivó y yo le dije tú puedes inshallah hoy una línea mañana otra y así hasta que Allah te facilite el aprender el memorizar el repasar etcétera y aún así estaba muy desanimado desmotivado aún así seguí con él y tal y con otro hermano también y al paso de los tiempos con continuidad ahora es memorizar del Corán de los libros del hadith miles de hadithes se memorizan subhanallah y así que los objetivos y metas nosotros nos lo ponemos y deben de ser como hemos dicho metas reales de mejorarnos a nosotros mismos y evitar la gente tóxica la gente negativa la gente que te va a venir gente que va a intentar como hemos dicho cortarte las alas de la motivación personal que tú tengas debemos de ser como hemos dicho al principio líderes en nuestro sector tienes que ser el mejor en tu profesión sea lo que sea tienes que intentar ser el mejor y el profeta que Allah tenga misericordia de una persona que hace bien a lo que se dedica a su sector a su profesión el profeta dijo debemos de ser lo mejor para la gente pero para eso tenemos que mejorarnos a nosotros mismos quitando todo tipo de mal odio rencor envidia especialmente la envidia la envidia es el portador del mal la envidia subhanallah el azim hace que que se limite la bendición a esa persona y aparte de eso que es una debilidad en la fe en el monoteísmo en la unicidad del taujid de esa persona porque es como decir que Allah ha sido que al creador Allah ha sido injusto conmigo y me ha oprimido porque tengo X cosa y fulano o fulana tiene lo otro debemos de desear el bien a la gente y cuando haces una súplica a otra persona mientras él no esté presente los ángeles hacen dua por ti dijo Abu Dardá radiallahu ta'ala anhu un compañero del profeta en cada suyud pido perdón y ayuda a unos 70 de mis amigos Masha'Allah quien de nosotros llega a ese nivel de estar en tu suyud con la gente y preguntaron a un sabio Muhammad ibn al-Munda que ¿qué mejor acción como adoración como obra crees que es aceptada o es para Allah muy valiosa? Dijo hacer feliz a la gente y cuando quieres el bien hacia las otras personas Allah te ayuda a ti y las personas también y cuando haces un tipo de bien debes de olvidarte uno de los pilares de la felicidad y de la mejoría interna y superación personal es ayudar a la gente y a la vez olvidarte de eso No queremos de vosotros ni gratitud ni recompensa tal y como dice Allah debemos de intentar tener siempre una lengua recordando a Allah debemos de tener buenas palabras a las personas elogiarlas incluso eso puede motivar a esas personas bueno entonces como mejorarnos como persona internamente debemos de rodearnos también de gente positiva de gente que nos ayude de gente productiva de gente que nos ayude que nos asesore que nos guíe intenta tener un ejemplo de personas mejores que tú no las que están peor pero en el tema pero en el tema de problemas sí en el tema de problemas o calamidades que Dios no quiera debes de mirar al que esté por debajo de ti en el sentido y por ello pido a Allah que tenga misericordia de todos nosotros que les bendiga a todos que nos ayude a mejorarnos y especialmente tener muchas súplicas hacer muchas súplicas la súplica es un tesoro que nosotros tenemos en nuestras manos por ello quiero Allah bendecir a todos ustedes ha sido un placer barakallahu fiqom y que Allah eleve pronto esta prueba mundanal y muchísimas gracias a todos muchas gracias a usted barakallahu fiqom un saludo de paz y bendiciones hasta España toda su comunidad muchas gracias hermano querido bueno está muy rico excelente pues antes de empezar con la siguiente ponencia me gustaría recordarte recordarle a todas las audiencias que tenemos ahorita en línea que por favor si tienen preguntas específicas para alguno de los ponentes por favor las hagan ahora mismo hagan las preguntas solamente déjenlas en la barra de chat y ahí la persona del equipo las va a colectar y no las va a tener todas juntas para ya al final de las sesiones hacer estas preguntas al prospectivo del ponente o si tienen preguntas generales que no sean para algún ponente simplemente déjenlas ahí para poderlas resumir al final de las sesiones también le recordamos la línea la línea la línea de teléfono que pueden llamar los 365 días del año las 24 horas de un día solamente el número es el 1877 949 4752 y presionen por favor el número 1 bueno la siguiente ponente es la hermana la licenciada la licenciada Jessica Martínez aljambla personalmente tuve el honor de conocer a la hermana y coincidir en un programa que hicimos allá en Guadalajara en Guadalajara Guadalajara y Trapopan en el estado de Jalisco en México y Mashallah me dio unos buenos consejos ella me dio aquí está verdad ya si me dio unos buenos consejos así de que he aprendido yo también de ella la charla que ella tendrá es procesos psicológicos al aceptar el Islam Jessica Martínez es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán cuenta también con una maestría en psicología aplicada al desarrollo organizacional así como estudios en factores psicosociales de riesgo laboral higiene salud seguridad y medio ambiente en el trabajo realizados en el programa de investigación en salud ocupacional pienso en latinoamérica en años anteriores participó como miembro en el instituto internacional de investigación social ambiental y de salud ocupacional es socia fundadora de la empresa de consultoría INUMA innovation humana o innovación humana estrategas en desarrollo humano legal y empresarial ha sido expositora en diferentes espacios con temas de liderazgo intervenciones estratégicas para el cambio planificado mujeres que inspiran salud ocupacional manejo del estrés laboral asertividad formación de empresarios innovadores entre otros es musulmana desde hace 7 años y apoya orientando en el desarrollo de proyectos de equipos de trabajo en la comunidad musulmana y le damos la bienvenida a la licenciada Jessica Martínez y una pregunta ¿está usted en la ciudad de México en Guadalajara en Yucatán? en Yucatán en Yucatán ok pues salam hasta Yucatán bienvenida vamos a empezar con la plática como decía el hermano Jalir el tema son procesos psicológicos al aceptar el Islam y quería que iniciáramos recordando un poco sobre el momento cuando hicimos nuestra shahada recordando aquellos sentimientos que nosotros experimentamos probablemente había sentimientos de felicidad de alegría de arruyos ahora me gustaría preguntarles si alguno de ustedes imaginó todo lo que vivirían después imagino que aquí cada uno tendrá sus propios anécdotas con sus momentos amargos sus momentos de felicidad es que bueno a lo largo de mi experiencia como psicóloga y como musulmana me ha tocado conocer las diferentes experiencias y perspectivas que tenemos las personas que aceptamos el Islam y también conocer las vivencias de las personas que nacen en una familia musulmana y para nosotros los que aceptamos el Islam en los conversos es una experiencia que es inigualable es como el descubrimiento de un nuevo mundo en el que después de hacer nuestra shahada nos tenemos que afrontar con diferentes retos y como bien cuando nosotros vamos conociendo el Islam descubrimos que sus valores sus principios la sabiduría que hay detrás de sus prácticas es algo que nos atrapa que nos enamora y es que realmente el mensaje del Islam es un mensaje hermoso pero bien como dice el hermano Zahid Abdu Nur Pedraz en una de sus charlas la shahada no es una varita mágica que al momento de hacerla nos transforma en automático o soluciona todos nuestros problemas y si bien es cierto que al momento de aceptar el Islam ala suhana wa ta'ala perdona todos nuestros pecados es responsabilidad de nosotros esforzarnos y trabajar y mejorar nuestro comportamiento buscando la complacencia de la suhana wa ta'ala y siguiendo el ejemplo de nuestro querido profeta Muhammad pase las condiciones de la shahada con él como mencionaba anteriormente el Islam para los que lo aceptamos es como el descubrimiento de un nuevo mundo en el que tendremos que afrontar diferentes retos a través de los cuales nos tocará redefinir y redescubrir nuestra identidad y es que la identidad supone un ejercicio de autorreflexión a través del cual vamos definiendo nuestras capacidades y nuestras potencialidades nos hacemos conscientes de quienes somos y nos hacemos conscientes de lo que nos diferencia de los demás y bueno también mencionaba que nos tocará redescubrir esta identidad porque a la medida en la que vayamos conociendo y aprendiendo más sobre nuestra religión nos vamos a ir dando cuenta de cómo somos hasta ese momento y vamos a encontrar cosas en nuestra práctica que se nos faciliten y cosas que también se nos hagan un poco más difícil y esta es una experiencia única para cada uno de nosotros algo que es muy importante es que tenemos que ser pacientes y perseverantes si vemos algo que a lo mejor no nos gusta mucho de nosotros mismos en ese momento tenemos que seguir adelante y tenemos que también pensar e imaginarnos si esto no me gusta ahora cómo me gustaría llegar a ser y esto se los comento porque lamentablemente me ha tocado escuchar casos de algunos hermanos y hermanas que han dejado el Islam por no considerarse lo suficientemente buenas personas para esta religión por considerar que su práctica no es perfecta y bueno acaban en un inicio se presionan tanto que acaban desgastándose en la sura de la vaca en la ley 286 dice Alá no exige a nadie por encima de sus posibilidades los que aceptamos el Islam tenemos que ser conscientes de que es una religión para toda la vida y que tenemos que ser pacientes equilibrados y perseverantes en nuestra práctica y no exigirnos más allá de nuestras actuales posibilidades al punto de caer en el engaño de que no somos lo suficientemente buenos para esta religión tenemos que ir poco a poco avanzando y madurando nuestra religión también mencionaba al inicio que muy probablemente nos tocará reconstruir nuestra identidad y esto es a medida en la que vamos aprendiendo más sobre nuestra comunidad sobre nuestra religión nuestras prácticas nuestros hermanos y hermanas que con las mejores de las intenciones nos llenan de información importante pero que como nuevos musulmanes descubriendo un nuevo mundo necesitaremos tiempo para profesar procesar reflexionar e incorporar como parte de nuestra identidad y aquí hago un paréntesis y también una invitación a todos los hermanos y hermanas que muy amablemente apoyan a los nuevos musulmanes en este proceso de aprendizaje información no es igual a entendimiento entendimiento no es igual a aceptación o a práctica tenemos que ser muy receptivos con los nuevos musulmanes y en este proceso de descubrimiento cuestiones como el apoyo la comprensión el predicar con el ejemplo son elementos tan importantes como la información que les proporcionamos ahora bien como nuevos musulmanes nos tocará a nosotros aprender descubrir cuál es nuestro rol en la comunidad de la que formamos parte y no solamente me refiero a la comunidad de musulmanes sino en el lugar donde vivimos nos tocará también entender que es en el islam y no en todos los miembros de la comunidad en donde encontraremos la perfección por lo que también ahí tenemos que ser pacientes como decía en un inicio la shahada no es una varita mágica que transforma a todos en automáticos es responsabilidad de cada uno de nosotros ir trabajando en nuestro comportamiento en nuestros modales y también reconocer y buscar ayuda cuando lo consideremos necesario con especialistas de la salud a través de los seres humanos Allah también nos ayuda con nuestras afecciones físicas y psicológicas ahora bien en esta primera parte he estado hablando un poco sobre los retos que tenemos al aceptar el islam y estos retos relacionados con nosotros con nosotros mismos pero también me gustaría hablar un poco sobre los retos que tenemos para con los demás y es que uno de los retos con los que nos encontramos después de hacer nuestra shahada es cómo comunicar cómo vivir nuestro islam con los demás con nuestros conocidos con nuestros seres queridos con el resto del mundo y quizá uno de los sentimientos que viene casi inmediatamente después de los de felicidad y al aceptar el islam es el miedo quizá en nuestra mente viene la pregunta bueno y ahora qué cómo se lo comunico a mis padres a mi esposo o esposa a mis amigos a mis conocidos en el trabajo y es que el miedo deben de saber es un mecanismo natural y forma parte de los seres humanos y este mecanismo tiene la función de protegernos de peligros potenciales ya sean estos reales o imaginarios su función es la de protegernos y bueno empezando con esto tendremos que empezar un poquito por dejarle de tenerle miedo al miedo ya que es parte inherente del ser humano y como mencionaba hace un momento este mecanismo lo que hace es activar una señal de alarma digamos que el miedo tiene buenas intenciones la de decir hey cuidado esto puede ser peligroso esto puede dañarte pero algo muy importante que tenemos que saber es que este sentimiento o esta alarma que se activa en nosotros no siempre nos va a llevar a tomar las mejores decisiones por lo que tenemos que ser conscientes de todo ello y bueno entonces viendo esta parte de cómo comunicar cómo controlar ese miedo y cómo decirle a los demás sobre nuestra conversión al islam hay un ejercicio muy interesante que podemos hacer y es imaginarnos el peor y el mejor escenario al momento de comunicarle a cada uno de nuestros seres queridos y conocidos nuestra conversión al islam y aquí es muy importante que tengamos en cuenta que probablemente ellos tendrán una reacción basada también en este miedo se activará en ellos esta señal de alarma y tenemos que observar o identificar qué es lo que les está activando porque van a ser cuestiones muy diferentes quizá nuestros seres queridos esa alarma esté activada por el temor a que cambiemos a que no nos reconozcan que nos alejemos que nos aislemos o bien que hagamos todas esas cosas terribles que nos inventan luego en la televisión o en las noticias razones muy diferentes activarán esta alarma en el trabajo o con los conocidos tenemos que ir identificando cada uno de ellos para poder irlos trabajando poco a poco en la conferencia de ayer la hermana Cisa compartió una técnica de respiración diafragmal que también podemos nosotros ir aplicando para tranquilizarnos y tener un poco más de claridad con nuestra mente ahora bien continuando con este ejercicio de imaginar el peor y el mejor escenario es muy importante que en este proceso de imaginación veamos si en ese peor escenario hay algo que pudiéramos cambiar para que ese resultado sea un poco diferente y ahora en el momento de imaginarnos el mejor escenario también identificar qué fue lo que hice qué fue lo que sucedió cuáles eran las condiciones que me llevaron a tener ese resultado tan deseado y bueno tenemos que tener también en cuenta que ustedes son los expertos de su círculo social por lo que la fecha las palabras las estrategias el momento para comunicarle a cada uno de ellos debe de ser tomado únicamente por ustedes y también que al momento de ustedes decírselos tienen que sentirse con la fortaleza con la seguridad con los conocimientos necesarios para poder afrontar cualquiera de las dos o más situaciones que pudieran darse aquí les quiero compartir un poco de la experiencia personal cuando alhamdulillah yo acepté el islam al igual que muchos de ustedes experimenté varios de los sentimientos que he comentado anteriormente y recuerdo que una de las preguntas que venían a mi cabeza era cómo ganarle a toda esa propaganda negativa que se tiene sobre el islam cómo hacerle ver a mis seres queridos que el mensaje del islam es un mensaje lleno de amor y de misericordia en ese tiempo en el lugar en el que yo me encontraba no tenía conocimiento de que hubiera una comunidad musulmana o de que hubiera más musulmanes pero alhamdulillah leyendo encontré la respuesta en el ejemplo del profeta mohammad recordé que al inicio del islam eran el profeta y unos cuantos musulmanes en toda meca sin embargo antes del islam el profeta ya era conocido como al-amin y el confiable era conocido por su honestidad por su integridad por lo que dañar su imagen era algo realmente difícil hay una frase que me gusta mucho y es las palabras convencen pero los ejemplos arrasan es decir las palabras pueden llegar a ser algo muy poderoso muy persuasivo pero es en el comportamiento diario donde vemos realmente como son las personas y regresando al ejemplo del profeta se dijo a salam antes y después del islam su integridad su carácter sus buenos modales su comportamiento desacreditaban todo intento por dañar su imagen entonces pensé ahí está la clave la forma de demostrar que el mensaje es un mensaje lleno de amor y de misericordia es siguiendo el ejemplo del profeta Mohammed si modifico mi carácter si trabajo en ayudar en ser de beneficio para los demás si cambio mi estilo de vida si ellos ven un cambio positivo en mí en mi estilo de vida en mi carácter inshallah después de consolidar todo esto les digo que esto ha sido gracias al islam entonces inshallah la reacción va a ser diferente y alhamdulillah así fue los buenos modales el buen comportamiento la paciencia el ser de beneficio para las demás que todo esto son parte de nuestra religión y todo ello alhamdulillah me ha abierto las puertas en cualquier ámbito verdaderamente les hago una invitación por leer sobre la historia y la biografía del profeta Mohammed el hijo basala leer sobre los sahabas omar en abhatab abuakir vilal alaste con todos ellos realmente encontramos tantas historias tantas experiencias de las que nosotros mismos podemos incorporar y aplicar en nuestras vidas en nuestras vidas diarias al final de cuentas ellos también pasaron por este proceso de aceptación del islam ahí podemos encontrar muchísimos ejemplos muchísimas ideas sobre cómo poder ir manejando nuestra conversión y hacerlo todo mucho más fácil inshallah y bueno para ir acercándonos también a los puntos finales de este tema me gustaría compartir con ustedes un tema que en psicología llamamos como la profecía autorrealizada y esto la profecía autorrealizada es un tema en psicología cuando nosotros por querer evitar que algo suceda acabamos favoreciendo o contribuyendo a que se dé eso que queremos evitar nosotros mismos inconscientemente acabamos provocándolo y para explicar un poquito más sobre este tema les voy a narrar una anécdota hace algunos años cuando no tenía tanto tiempo de aceptar el islam conocí a una hermana musulmana había tratado poco con ella pero bueno me parecía una chica maravillosa por lo general nos reuníamos en su casa para platicar para conocer más sobre el islam pues ella llevaba más tiempo como musulmana un día le propuse que nos fuéramos en un café para poder ir platicar y estar como más cómoda cambiar el ambiente y ella me había comentado que usualmente no salía de su casa todo esto para evitar las miradas que ella sentía de desaprobación por la forma en la que se vestía pero bueno en aquella ocasión accedió a ir conmigo yo llegué antes al lugar y me ubiqué en un lugar cercano de frente a la entrada para que nos pudiéramos ver más fácilmente y bueno al momento en el que ella llegó me sorprendió muchísimo el verla entró al café con la mirada baja con los hombros encogidos su rostro reflejaba mucha tensión y bueno obviamente todas las miradas al momento de entrar se posaron en ella incluyendo la mía y es que si no fuera porque realmente la hubiera conocido anteriormente me hubiera preocupado por ella y si no supiera nada del islam también me hubiera preocupado por ella entraba al restaurante con toda la parte de la actitud que parecían cumplir todos los estereotipos que tienen de la mujer musulmana parecía una mujer coartada infeliz sumisa y el camino que la llevó de la entrada a mi mesa realmente fue bastante largo y recuerdo que pensé suhan ala si yo no supiera nada del islam y veo esta chica entrar y con toda la mala información que en ese tiempo se tenía sobre el islam y los malvados musulmanes hubiera pensado oh pobre mujer y por tratar ella de evitar todas esas miradas de desaprobación o de crítica con lo que proyectaba con su reflejo acababan haciendo eso cumpliendo esa profecía y realmente las miradas no eran porque precisamente llevaron hijab sino era por todo lo que ella proyectaba y de no ser porque ya la conocía anteriormente y la había tratado realmente me hubiera preocupado por ella incluso si no llevara el hijab cuando una persona entra con esa proyección pregunta suhanala que estará pasando algo estará bien podría ayudarle entonces de esa manera nosotros inconscientemente vamos también proyectando eso que queremos evitar ese miedo nos hace reflejar cosas que a veces acaban cumpliendo nuestras propias profecías suhanala con el paso del tiempo esta chica fue dejando atrás ese miedo y ahora la imagen que tiene lo que proyecta es algo totalmente diferente irradia felicidad irradia confianza alegría y si bien ahora las miradas que atrae son totalmente otras esta mujer ahora es como un imán para nuevos musulmanes la gente se le acerca le pregunte oye que bonito llevas el hijab cuéntame más sobre tu religión es algo realmente diferente como decía hace un momento no era una cuestión del hijab era una cuestión de lo que realmente nosotros proyectamos ese miedo ese miedo que tenemos si salgo a la calle con el hijab me van a ver me van a criticar me van a desaprobar pero que es lo que estamos realmente proyectando porque nos están mirando que es lo que reflejamos felicidad confianza seguridad como decíamos un momento no las palabras convencen pero los ejemplos arrasa si las personas ven en nosotros esa comunidad esa confianza esa felicidad que reflejamos y que nos deja vivir nuestro Islam la respuesta que vamos a tener para con la gente es totalmente diferente bien para ir cerrando con esta plática me gustaría dejarles con algunas algunas invitaciones que me parecen bastante importante para nosotros los que aceptamos el Islam y estamos en este proceso de descubrimiento la primera es trabajen en su carácter fue preguntado al mensajero de Alá la paz y las bendiciones de Alá sean con él quien es el creyente cuya fe es más completa el profeta respondió el de mejor carácter el segundo consejo que me gustaría darles es sean de beneficio para los demás el profeta Muhammad salió a sala dijo la fe tiene setenta y tantas partes la más sublime es decir la y la y la no hay más divinidad salvo Alá la más pequeña es quitar un obstáculo del camino que estorba a la gente y el pudor también es parte de la fe tercero pierdan el miedo al miedo estudien sobre su religión y estudien sobre otras ciencias que le sean de beneficio a ustedes y a los demás la primera leya revelada en el Corán en la sura 96 fue lee oh Muhammad en el nombre de tu señor quien creó a todas las cosas por lo tanto buscar el conocimiento es obligatorio para cada musulmán y musulmana y finalmente mis estimados hermanos y hermanas en el Islam sean pacientes perseverantes pongan toda su confianza en Alá y en su misericordia pues todo ello de verdad que vale la pena bueno con esto concluimos nuestra práctica y les agradezco por haberme escuchado muchas gracias hasta allá hasta Yucatán gracias podemos encontrar negatividad dentro de los medios de comunicación estereotipos y vaya si como estereotipos acerca de los musulmanes verdad yo tengo un punto de vista de que esos estereotipos no solamente o esas cosas negativas que dicen acerca de los musulmanes no solamente afecta a los no musulmanes pero muchas veces también afecta a los musulmanes yo soy una persona que a mí soy muy muy sencillo muy simple así de que yo si toca rezar yo voy manejando y si tengo que rezar yo me busco un lugar ahí me estaciono y me pongo a rezar un día estando aquí en Dallas, Texas estaba en una área donde hay mucho movimiento verdad y tenía que rezar así de que me estacioné en un lugar me bajé y empecé a rezar cuando empiezo a rezar sentí que había gente que había como una pareja que se había parado enfrente de mí y estaba pues yo sentí como que estaba nomás observándome la verdad pues ya que terminé de rezar me salí volteo a verlos y se me quedan viendo y obviamente no sé pero casi seguro que no eran musulmanes se me quedan viendo y yo nomás los observo y me dicen así como gracias así como que que bien que estás haciendo eso y yo me sentí así de una forma así como muy muy bien ¿por qué? por dos cosas porque ¿qué hubiera pasado si yo hubiera reaccionado de una forma negativa? un ejemplo si a mí me hubiera afectado lo que muchas veces lo de afuera dicen acerca de mí digamos yo estaba rezando ¿qué hubiera pasado si yo hubiera en mi mente dicho ¿qué están viendo ellos? ¿por qué se están quedando viendo así tan feo y qué están pensando que soy esto o lo otro? hubiera empezado a hacer idear muchas cosas ¿qué hubiera pasado? cuando hubiera terminado de rezar ¿hey? ¿se les perdió algo o qué? ¿qué están viendo? ¿o qué te puedo ayudar? ahí hubiera habido un problema porque ellos hubieran dicho tal vez ¿saben qué? en los medios de comunicación o allá afuera dicen que los musulmanes son así 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 y cuando me vengo y me topo un musulmán sí es cierto ¿verdad? y no fue en realidad así yo tuve un poquito de paciencia terminé y en vez de yo como enojarme o afectarme no, no, no me quedé callado y ellos como les gustó o se les hizo algo inspirador que alguien haya sacado su tiempo se haya estacionado y haya rezado en la calle y subhanallah Dios sabe más así de que tenemos que tener mucho mucho tener en cuenta eso ¿verdad? y bueno quisiera darles quisiera checar primero el tiempo ok quisiera darles salams quisieramos mandar saludos otra cosa preguntas por favor si tienen preguntas escríbanlas ya nos están llegando preguntas si tienen preguntas escríbanlas para la última sesión y mandamos salams tenemos audiencia desde Dhamam Saudi Arabia Arabia Saudita hasta Dhamam tenemos audiencia de Chihuahua México aquí quien más viene quisiéramos saber desde dónde nos están observando para poder hacer un análisis de dónde tenemos la audiencia tenemos audiencia en Noruega también en Bogotá Colombia tenemos audiencia en Pakistán en Bangladesh también también tenemos audiencia en Guanajuato mucha audiencia en México Mashallah pues damos salams hasta allá y nos gustaría también abrir un espacio en línea en la barra de comentarios si pueden por favor mandarnos un correo a foroislamico arroba gmail.com foroislamico arroba gmail.com si nos pueden mandar un correo en qué en qué forma podemos mejorar o qué podemos hacer mejor o cuáles son sus sugerencias cuáles son sus ideas les agradeceríamos mucho porque inshallah esperemos que esta sea una de tantas y tantas conferencias y es algo aljambulá es algo histórico que podamos estar en diferentes países diferentes continentes a la vez voy a introducir al siguiente ponente y el siguiente ponente es licenciado hernán guadalupe y él tiene la charla cómo enseñar el islam a la juventud hernán guadalupe es de origen ecuatoriano y abrazó el islam en el 2001 mientras obtenía su licenciatura en ingeniería mecánica en stevens institute of technology en nueva jersey en eeuu él recibió su maestría en ingeniería especializada en la gestión de proyectos de la universidad de maryland y actualmente es estudiante de doctorado en administración de empresas en la universidad de walden hernán guadalupe ha estudiado ciencias islámicas en islamic learning foundation y también en american open university y actualmente cursa estudios islámicos en la universidad de mishka también pasó también pasó un año en el cairo egipto donde recibió un certificado de árabe clásico en el centro fachur para el idioma árabe desde el 2005 guadalupe ha estado involucrado en el trabajo de dawa como voluntario de organizaciones como guay islam el centro educativo islámico de north hudson e islam world dan net además es un entrenador de artes marciales y un mentor para la juventud universitaria por medio de su fraternidad la unidad latina él es el cofundador de hablamos islam inc una organización que produce recursos educativos sobre islam en el idioma español le damos la bienvenida al licenciado hernán guadalupe algo que quisiera aquí agregar personal es de que estos libros de hablemos islam son para jóvenes ¿correcto? sí alhamdulillah ¿son para niños? sí ¿con cuántos de esos? subhanallah yo he visto esos libros he estado pues yo soy de México he estado en México he estado en casi todo Centroamérica y no recuerdo específicamente en qué en qué lugar pero sé que yo los he visto en ciertas comunidades en América Latina mashallah alhamdulillah eso nos trae mucha alegría alhamdulillah mashallah mashallah tabrakala y su hijo su hijo es el que está ahorita enseñando el Corán en línea ¿correcto? sí el mayor alhamdulillah ok ¿él enseña árabe o enseña más como recitar el Corán? estamos ahorita enseñando cómo recitar el Corán empezando con para los niños inshallah en un futuro vamos a tratar a hacer videos para poder enseñar el árabe también a la juventud inshallah mashallah ¿qué edad tiene él? él tiene 13 años alhamdulillah ¿13 años? ¿no está por ahí? no, no está aquí desafortunadamente no está aquí pero inshallah maybe en un futuro le podemos poner en ese aspecto una inspiración cuando yo ahí observé el video en Facebook dije wow mashallah yo ahí lo compartí especialmente en estos momentos para los que tenemos hijos para los que tenemos hijos candolá es bueno no sé como la imagen de otro niño enseñar eso eso tiene mucha como inspira y es como conexión entre ellos también le queremos mandar saludos a Barcelona queremos mandar saludos a Madrid bueno hay gente de todo el mundo y bueno le quiero dar Nicaragua también estuve en Nicaragua hace como dos meses le quiero dar ya la bienvenida formal al hermano Hernán licenciado Hernán Guadalupe yo estaba tomando aquí un poquito de tiempo para llenar por eso estaba preguntando y estaba haciendo aquí un poquito entre mis hermanos la charla de usted empieza a las dos y media de mi tiempo no sé que hora sea ya estamos en el centro del tiempo del centro en Dallas pero sí pues alhamdulillah le regalo tres minutos más en su charla bienvenido baraka ufi jazakallahu khaira bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiyati wa al-mursaleen nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd en el nombre de Allah el clemente el misericordioso alabado sea Allah el señor de los universos y que la paz y bendición esté con la finalidad de los profetas muhammad sallallahu alayhi wa sallam su familia sus compañeros y todos que siguen su camino para continuar alhamdulillah estos estas últimas horas comenzando desde ayer hemos aprendido mucho sobre cómo nos podemos entregar al islam cómo podemos entregarnos a Allah subhanahu wa ta'ala los ponentes han compartido unos consejos hermosos para nosotros cómo poder manejar nuestro tiempo en preparación también para el ramadán que viene de Ibnillah y todos estos consejos son bien importantes para nosotros y hoy quería tomar unos minutos inshallah para compartir con ustedes cómo podemos enseñar el islam a nuestra juventud especialmente a nuestros hijos inshallah subhanallah muchos de nosotros estamos viendo ahora no hemos acovertido al islam hemos aceptado el islam por medio de nuestro propio descubrimiento preguntando reflejando sobre Allah subhanahu wa ta'ala leyendo y nosotros venimos de un estado de ignorancia para aprender acerca de Allah y el islam y hemos establecido una relación con nuestro creador por medio de practicando el islam ahora muchos de nosotros hemos tenido hijos después de convertir al islam y igualmente como fue importante nuestro propio camino el camino de ellos es importante también nosotros queremos tomar unos tiempos para poder entender esta importancia nosotros somos responsables por su bienestar mentalmente espiritualmente emocionalmente y físicamente y a veces una de las dificultades que tenemos como una comunidad hispana es los recursos que no están disponibles o el conocimiento limitado que nosotros pensamos que tenemos pero les quiero decir que aunque eso sea una cosa miedosa que nosotros tenemos que esforzarnos en poder compartir el islam con nuestros hijos y encontrar maneras de enseñarles a ellos y esto es una de las razones que como el hermano está hablando de nuestros libros pudimos empezar un proyecto acerca de compartiendo el islam enseñando a nuestros hijos en el islam por medio de libros bilingües y lo empezamos por hablamos islam entonces no hay ninguna excusa podemos nosotros usar nuestra imaginación nuestras habilidades para poder conectar con nuestros hijos y enseñándoles y Allah subhanahu wa ta'ala él menciona en el corán ya ayuhal ladina amanu quan fusikum wa ahlikum naara wa quudu han nasu wal hijara Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el corán oh creyentes protéjanse a sí mismo y a sus familias del juego cuyo combustible serán los seres humanos y las piedras nosotros somos responsables para proteger a nuestros hijos y poder salvarles de esta angustia y subhanallah el profeta Mohammed salallahu alaihi wasalam él dijo en un hadith que cada de uno cada de ustedes es un pastor y responsable de su rebaño luego dijo que el hombre es el guardián de su familia y es responsable de ellos y la mujer es la guardiana de la casa de su esposo y sus hijos y es responsable por ellos el islam nos enseña que nosotros como padres somos responsables para el bienestar de nuestros hijos y enseñándole el islam comienza en nuestras casas muchos de nosotros a veces pensamos que el islam viene de la escuela de la escuela islámica pero sin embargo los principios los básicos del islam tienen que empezar con nosotros en nuestra casa su islam como su submiten a Allah va a ser el resultado de nuestro propio nivel de compromiso al islam de nuestro propio compromiso a Allah entonces debemos nosotros también enseñarles a ellos ser los líderes para ellos y liderarles con el ejemplo bueno igualmente como el profeta Mohammed fue un ejemplo para nosotros nosotros somos un ejemplo para nuestros pequeños como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán en el mensajero de Dios hay un bello ejemplo entonces nosotros tenemos que hacer ese bello ejemplo para nuestros hijos inshallah por lo tanto es importante comenzar con nosotros ahora quiero compartir con ustedes dos puntos bien fáciles para poder enseñar a nuestros hijos y es algo que no requiere tanto conocimiento muchas veces nosotros nos paramos porque nos hicimos no tenemos ese conocimiento no somos eruditos no somos do'as no somos estudiantes de conocimiento sin embargo el profeta el profeta salallahu alayhi wasallam dijo subhanallah él dijo él dijo transmite de mí incluso un solo verso subhanallah el profeta muhammad salallahu alayhi wasallam está diciendo a la gente que transmite de mí y comparte el islam aunque sea solamente un haya subhanallah entonces como nosotros como padres como conversos al islam que todavía también están aprendiendo tenemos suficiente recursos para poder compartir con nuestros hijos al islam y una cosa que yo hago para con mis hijos mi esposa y yo hacemos con mis hijos es tratamos de hacer divertido ¿verdad? y hay una canción está en la red en youtube que ustedes pueden también usar para conectar a nuestros hijos a Allah y al islam y es allahu rabbi wal muhammad nabi wal islam adini wal quran kitabi subhanallah en estas pocas palabras estamos enseñando que Allah es nuestro señor que el profeta muhammad salallahu alayhi wasalam es nuestro profeta que el islam es nuestra manera de vida y el corán es nuestro libro de guianza entonces si uno continúa cantando esto a sus hijos inshallah ta'ala una frase tan simple podemos conectar sus corazones a Allah subhanahu wa ta'ala allahu rabbi wal muhammad nabi wal islam adini wal quran kitabi inshallah y quería compartir con ustedes subhanallah es interesante que estas maneras es la manera del profeta Muhammad había un incidente con un compañero que él tuvo una niña que era sirviente y desafortunadamente él le castigó y se sintió mal y vino el profeta Muhammad y le dijo oh Allah le debo liberar le debo dejar ir el profeta Muhammad dijo tráeme a la niña y el profeta Muhammad dijo le dijo donde está Allah y ella dijo en los cielos y después le dijo y ella dijo ante Rasulullah el profeta le preguntó en la segunda pregunta y quien soy yo y ella respondió tu eres el mensajero de Allah subhanallah esto es una manera el profeta Muhammad estaba probando a la niña para ver donde está su fe si tiene conocimiento de Allah y en una respuesta tan fácil dijo y después el profeta Muhammad le ordenó a ese compañero que déjale ir ella es una creyente y esto es una manera fácil que nosotros podemos compartir con nuestros hijos subhanallah con mis hijos yo les digo donde está Allah y ellos puntan para arriba puntan para arriba quien es tu mensajero quien es el profeta Muhammad salallahu entonces este repetimiento de estas palabras estas frases inshallah nos ayuda a nosotros establecer esa fe ese imán esa conexión con Allah subhanallah y esto subhanallah enseñándoles los básicos del Islam preguntándoles y conectando sus corazones esa es una manera como los compañeros también enseñaron a sus hijos alhamdulillah y subhanallah es bien importante entender esto porque desafortunadamente nosotros vivimos en un mundo con muchas distracciones hay películas hay músicas hay información por todo lado que están recibiendo ellos y a veces nosotros no queremos que ellos estén expuestos a esto entonces es importante nosotros poder también darles esa oportunidad de conectar por medio de estas pocas palabras esta información inshallah otra cosa que el Islam siempre tiene que ser una cosa muy positiva en nuestras vidas el Islam no tiene que ser un castigo o conectado en una manera negativa siempre tenemos que nosotros ser el ejemplo primario para ellos enseñándoles que nosotros estamos practicando el Islam como se debe para que ellos vean que esto es algo que ellos pueden también hacer o que deben hacer inshallah debemos nosotros tener en el centro de nuestras vidas significa que todo lo que debemos que hacemos es para que debemos estresar esta importancia como comemos cuando comemos cuando nos vamos a dormir después de comer entrar al baño como nos vamos a la casa como entramos a la casa como tratamos a otra gente todo esto es basado en el Islam y es importante para nosotros compartir esto con ellos para que tengan una identidad musulmana de etnidad el segundo punto que quería compartir con ustedes en cómo enseñan a nuestros hijos inshallah es enseñándoles que ellos tienen que ser buena gente buenos musulmanes muchos de nosotros queremos que nuestros hijos sean hafad del Corán que se memoricen todo el Corán que se memoricen todos los los hadith que existen que sean du'a'at que llamen a Allah subhanahu wa ta'ala y en otra parte queremos que sean doctores y abogados y ingenieros y todo esto y mashallah tenemos metas tan grandes para ellos porque queremos el bien para ellos pero lo más importante lo más importante sobre todo que tenemos que acordarnos inshallah es que queremos que sean buena gente buenos musulmanes inshallah y yo me acuerdo un día yo estaba conversando con un compañero mío en el trabajo y me estaba preguntando acerca de consejos como mi hijo puede ser un hafad del Corán pues alhamdulillah estamos hablando con el hermano Jalil sobre Orthman que es mi hijo mayor que está enseñando el Corán por medio de YouTube alhamdulillah él memorizó el Corán y estábamos conversando con el hermano me está diciendo que mi hijo no quiere no tiene ese ánimo no tiene el nivel de interés etcétera etcétera y al fin yo le dije lo más importante inshallah sí es importante empujarles enseñarles la importancia de conectando al libro de Allah por medio de la memorización pero lo más importante que todo inshallah es que ellos sean buena gente que sean buenos musulmanes y es importante nosotros poder enseñarles enseñándoles la compasión la empatía teniendo buenos modales esto es súper súper importante más importante que siendo un harfo de Corán porque qué vale ser un harfo de Corán cuando los modales son malos cuando no tiene esa compasión para los demás el Corán tiene que cambiarle la manera de ser a la persona pero si no lo hace eso entonces qué vale memorizar el Corán y subhanallah aprendemos esto la simplitud que fácil es el Islam cuando un hombre vino al profeta Mohammed salallahu alaihi wasallam él le dijo yo solamente tengo que rezar cinco veces solamente tengo que ayunar el mes de Ramadan solamente tengo que hacer dar en la caridad y creer en Allah y hacer cinco pilares solo tengo que hacer esto y no tengo que hacer nada más y puedo entrar al paraíso el profeta Mohammed salallahu alaihi wasallam dijo sí sí es todo lo que tú tienes que hacer y el hombre dijo por Allah no voy a añadir nada más que esto y se fue luego el profeta Mohammed salallahu alaihi wasallam les dijo a sus compañeros si este hombre está sincero y si hace todo esto con sinceridad ciertamente él va a ser una persona del paraíso hay otro hadith que el profeta Mohammed salallahu alaihi wasallam mencionó acerca de teniendo los buenos modales dijo quien quiera ser liberado del fuego del infierno y ser admitido al paraíso déjale cumplir con su fin con fe en Allah subhanahu wa ta'ala y el último día y déjalo y déjalo tratar a las personas como le gustaría que le traten a él no menciona nada aquí acerca de tiene que memorizar el Quran tiene que hacer tal cosa tal cosa tiene que hacer un erudito lo que sea el profeta Mohammed salallahu alaihi wasallam estaba prometiendo el paraíso para la gente que simplemente tratan a la gente bien que simplemente se comprometen a Allah subhanahu wa ta'ala y hacen lo que es obligado inshallah y no digo que es no es importante lo demás pero es es más importante establecer lo básico en sus corazones inshallah y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que les guíe ahora quería compartir con ustedes unos consejos acerca cómo podemos enseñar a nuestros hijos especialmente en este mes que viene de Ramadan subhanallah estamos en una situación bien única muy única que vamos a estar pasando el Ramadan con nuestras nuestras familias en nuestras casas desafortunadamente por lo que está pasando en el mundo no hay esa oportunidad de poder compartir el jamá como en haciendo el tarawih o lo que sea pero podemos traer eso ese nivel de motivación esos deseos en nuestras casas y es una oportunidad para establecer el imán la fe con nuestros queridos inshallah primero como mencionamos es definitivamente ser un buen ejemplo enfocarnos enfocándose en nosotros primero para poder enseñarles a nuestros hijos y dándoles a ellos los recursos que necesitan para aprender acerca del Islam y dándoles un ambiente bueno para que ellos puedan crecer como musulmanes fuertes de Ibnillah otros consejos que quería compartir con ustedes y cosas que hacemos con nuestros hijos es tener tiempo para leer sobre las historias de los compañeros las historias del profeta la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y tener tiempo para historias y uno puede también compartir una historia que uno hace para hacerlo entretenerles a ellos inshallah ta'ala o probarles con las preguntas como por ejemplo como hizo el profeta Muhammad donde está Allah quien es el profeta y mantener esto en nuestro diario haciendo actividades con ellos dibujando con ellos diferentes aspectos del Islam pueden dibujar en la batalla de Ujud o la batalla de Badr lo que sea y el Kaaba cosas así para que compartan con ellos una oportunidad para aprender acerca del Islam jugar juegos con ellos divertirse con sus hijos y también usar los recursos que están disponibles inshallah como les dije hablamos de Islam hablamos de Islam niños hay cantidad de videos de YouTube que pueden compartir con ellos inshallah y acuérdense que nuestros hijos son nuestro futuro nuestros hijos son nuestro futuro y ellos van a continuar nuestras tradiciones a sus hijos como les enseñamos a ellos ellos también les van a enseñar a sus hijos es muy importante para nosotros establecer ese imán en sus corazones con el permiso de Allah para que ellos también pasen ese mensaje a sus hijos y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam él mencionó un hadith que dijo de hecho un hombre puede ascender en nivel en el paraíso y preguntar ¿cómo sucedió esto? entonces le dirá por su hijo pidiendo el perdón para ti subhanallah y no sabemos a qué nivel va a llegar nuestro esfuerzo y puede ser que nosotros nos asciende en niveles del paraíso solamente porque dejamos un hijo que estaba haciendo du'a para nosotros y hay muchos hadith que hablan acerca del beneficio de criando a un niño virtuoso y esto debe ser una motivación para nosotros para enseñarles el bien y enseñarles el islam lo último que quería compartir con ustedes es la importancia de haciendo du'a para ellos siempre manteniéndoles a ellos en nuestras oraciones cada vez que están prostrados cada vez que alzan sus manos incluyen a sus hijos que Allah subhanahu wa ta'ala les proteja y que les continúa a guiar y hay muchas alayas en el Corán en cual los profetas hicieron du'a para sus hijos y las generaciones que venían después de ellos y uno de esos que quería compartir con ustedes en breve es el alaya o el du'a que hizo el profeta Zakaria alayhi salam en cual dijo y dijo Zakaria señor mío concédeme una descendencia piedosa tú escuchas nuestros du'a y estas son las maneras que siempre tenemos que mantener a nuestros hijos en mente cuando estamos haciendo du'a o Allah hazles virtuosos o Allah dales que sean piedosos y subhanAllah igualmente como los profetas y los mensajeros pedían para sus hijos el bien nosotros también tenemos que mantenerlos a ellos en nuestro du'a siempre inshallah so con eso yo inshallah les pido o le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que les haga a ustedes todos fácil enseñar a sus hijos sobre el Islam a la juventud sobre el Islam que seamos un buen ejemplo para ellos que todas nuestras acciones sean de acuerdo al Islam para ser buenos ejemplos para ellos que les llene sus corazones con imán que les bendiga con buenos morales que Allah subhanahu wa ta'ala les proteja del mal y les continúe guiar y que estén en este camino hasta el minuto que conocen a su señor subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala hacer el trabajo y sin ver los resultados porque muchas veces no vamos a ver los resultados y mashallah tan joven su hijo y tanto que está dejando un legado porque hay mucha gente que se está beneficiando de eso alhamdulillah sí, es cierto subhanahu wa ta'ala pues aquí tengo amiga mashallah mashallah ¿y cómo se llama? marian marian yo también tengo un marian alhamdulillah ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? tres años mashallah alhamdulillah ¿has aprendido el corán? ¿sí? ¿sabes? ¿quieres aprender el corán ahorita mismo? ¿con un video? ¿quieres ver el video del hijo de él? ¿sí? vamos a ver vamos a ver si podemos aprender el corán salam a dikoum bienvenidos a corán con Osman en este episodio vamos a aprender surah lejlas los voy a recitar una vez y la segunda vez tú puedes repetir conmigo vamos a ver y la otra vez y la otra vez y la otra vez y la otra vez conmigo MashaAllah, que bien. Hasta la próxima. Assalamualaikum. MashaAllah, me da mucho gusto, MashaAllah. Es tan importante y compadres poder hacer programas así. Y no necesariamente se tiene que hacer algo a este nivel, pero siempre compartir con ellos, dándoles una oportunidad para poder expresarse y enseñar sus eslabes. Es una cosa tan hermosa, MashaAllah. Y no tuve chance de poder decir, sí, pero como tengo unos minutos, quería decirles que cuando me convertí en el islam y me casé, mi esposa y yo, no había nada en español. Había mayoría de los libros que había eran para los adultos y nada para los niños. Entonces, cuando vino Osman, estamos bien preocupados. ¿Qué vamos a hacer para poder enseñarles acerca del islam en una manera divertida? Entonces, alhamdulillah, comenzamos con los libros. MashaAllah, por la voluntad de Allah, hemos podido publicar como unos ocho libros en bilingües, en español y en inglés. Y también hemos hecho varios videos, nuestros títeres, hablamos de islam con Ahmed. Alhamdulillah. Tenemos, creo que, por lo menos unos 30, 40 videos acerca de diferentes temas del islam, usando los títeres. Y MashaAllah, es un mundo separado, ¿verdad? Nadie sabe quién es quién, ¿verdad? Alhamdulillah, pero MashaAllah, yo soy el sheikh. Yo soy el sheikh Abdullah. Esa personalidad soy yo. Y estoy ahorita compartiendo un secreto. Es una cosa hermosa. Y ciertamente es una manera de poder compartir como familia también. Y no hacer estas iniciativas, inshallah. Y yo les sugiero a toda la gente de habla hispana que también haga lo mismo. Que hagan sus propios recursos, inshallah. Y si necesitan, nosotros también estamos aquí para ayudarles por medio de nuestro proyecto también, inshallah. Yo sé cómo va, Jorge. Muchísimas gracias. Ojalá y pueda usted compartir un poquito más de este proyecto en el 1A, porque hay gente que está haciendo preguntas ahorita mismo en línea, pero rápidamente así, nomás para responder una. Yo sé que es el final, pero ¿dónde pueden encontrar esos videos? Porque la gente quiere saber dónde pueden encontrar los videos de su hijo. Ok, entonces, si van a YouTube, está en el canal de Hablamos Islam. Y también, si están en Facebook, pueden añadir nuestro fanpage, que es también Hablamos Islam. Ponemos todos los videos ahí acerca de los títeres y también de la realización del correo. Mashallah. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Un abrazo. Bravo. Igualmente. Salam alaikum. Excelente. Pues, antes de introducir a la siguiente ponente, queremos dar también, bueno, regreso a lo mismo. Preguntas, por favor. Hagan sus preguntas para que las puedan registrar y al final al Q&A podamos responder todas sus preguntas. Queremos mandar saludos y saludos de paz y bendiciones a Alemania, Brasil, Chile, Puerto Rico, Australia, Bolivia, Barcelona, España, Madrid, España, Guadalajara, México, Melilla, España, el puerto de Veracruz en México, Baja California Sur. Quieren que manden material a Brasil, Veracruz, también más gente de Veracruz, Ciudad Juárez, Chihuahua, Valencia, España, en fin, Turquía, Rusia, quieren material en portugués, inshallah, espero que al final, en el Q&A, yo tengo unas preguntas para ciertos cheques y vaya, y esto es relación porque hay mucha gente que nos están preguntando por material en portugués. Sé que me he dado cuenta, o bueno, por cuestiones de que han mandado preguntas, hay venezolanos en Brasil que han pedido material, así es de que no solamente material para Brasil, digamos, en portugués, sino material en español para Brasil, para todos los latinos o hispanos que están hablando, que hablan español, perdón, en Brasil. La siguiente presentadora, Masha'Allah, alhamdulillah, tengo el honor también de haber coincidido en ciertos proyectos y en ciertas, digamos, conferencias en otras ciudades, alhamdulillah, Masha'Allah, la hermana trabajando muy, muy, muy fuerte. La ponencia que ella tiene es, la licenciada Geisel Gómez tiene una plática que se llama La vida de La vida de al-Shifa bin Abdullah, ¿cómo podemos seguir sus pasos en estos tiempos? Geisel Gómez es musulmana conversa puertorriqueña mexicana desde hace 17 años, proveniente de Chicago. Se graduó de la Universidad Loyola con una doble licenciatura en ciencias forenses y biología. Actualmente, estudia ciencias islámicas en el programa y seminario académico Ribad de Ribada.org. Bajo la tutela de Sheikha, Tamara, Gray y otras académicas musulmanas. Hazel colabora como desarrolladora de currículum, entrenadora y mentora en el Muslim Power Building Project. Es un programa integral de organización comunitaria y desarrollo de liderazgo para musulmanes a nivel nacional. Además, es directora de programas con Detroit Force, el capítulo de Faith in Action en la ciudad de Detroit que se enfoca en construir una zona más segura y libre. Hazel dedica su tiempo como voluntaria, asesora y miembro en las juntas de varias organizaciones sin fin de lucro que se dedican a causas como el desarrollo comunitario, la asistencia para nuevos conversos musulmanes, reformar el sistema de finanzas y combatir el racismo. Así es de que le damos la bienvenida a la hermana Hazel Grom Gómez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por el conocimiento. Salamu alaikum hermano Jalili a todos. Estoy muy agradecida a estar aquí. Bismillah Rahman Rahim Voy a empezar con el doa de Musa alayhi salam. Qa'la rabbi uchla li sabri wa yasir li amri wa ahlu al-uqtadan min li sani y afqawhu qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad que la paz y bendiciones de Dios esté con el profeta Muhammad. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tenemos un dicho en español que dice dime con quién anda y te diré quién eres. Usamos este dicho para recordarnos a nosotros mismos y lo utilizamos como una enseñanza para otros que las personas que lo que elegimos tener cerca tienen un impacto en nuestro buen estero. En un hadis sobre la autoridad de Ibn Abbas el profeta alayhi salam dijo mis compañeros son como las estrellas con cualquiera que sigas serás guiado. Y en otra narración el profeta dijo las estrellas son una fuente de seguridad para el cielo y mis compañeros son una fuente de seguridad para mi nación para mi umma. El profeta nos recuerda que necesitamos conocer las vidas y las historias de sus compañeros los sahaba porque son estrellas que nos guían dentro de esta fe y nos guían en ser como musulmanes. También nos dan una idea de quién era el profeta. Al aprender más acerca de sus compañeros aprendemos sobre las personas increíbles con las que él salam se rodeaba todos los días. Entonces cuando el mensaje del Esam comenzó a extenderse por toda la península arábica uno por uno uno por uno como muchos de nosotros los corazones de las personas se abrieron a la verdad. Una verdad que aterrorizó a una sociedad tribal en fracasada en su vieja costumbre. Individuos de todas partes de la sociedad fueron afectados afectados por el mensaje principal del profeta Mohamed y ese mensaje principal fue la proclamación del único es decir afirmar que Dios es único y entre la gente había una mujer llamada Ashifah hija de Abdullah Ashifah bint Abdullah que la paz de Dios esté con ella. Ella era del Corej la tribu más poderosa y influyente en Mecca durante el tiempo del profeta Mohamed. tras su conversión se aferró a sus talentos que utilizó para servir al islam y a los nuevos musulmanes. Ashifah bint Abdullah desafió lo que la gente hoy percibe como un papel femenino tradicional y a través de su historia los musulmanes convertidos y en general todos los musulmanes de hoy pueden aprender y aceptar quienes son esencialmente siguiendo el mantra de uno de los erudidos de hoy que dice ven como eres al islam tal como es. Ashifah fue una de las primeras mujeres en aceptar el islam en dar su leedad al profeta y en emigrar a Medina y siendo una mujer coreishi era una mujer noble que tenía privilegios prestigio y aunque era una rareza para cualquiera durante ese tiempo también ella tenía una educación. Ashifah fue una de las afortunadas que no soportó los horrores de la tortura por los que pasaron tantos otros nuevos musulmanes en esos tiempos y su lucha aunque eran diferentes todavía tenía sus luchas como muchas de las luchas que hoy tenemos los conversos hoy en día y esa lucha era que tratando de vivir trataba de vivir su vida como musulmana y dar su todo a Allah y al islam. Ashifah provenía de un entorno de influencia de Corej y continuó usándolo después de que convirtió al islam pero también no solo tuvo influencia dentro de la sociedad debido de su condición de Corej sino que Ashifah tenía profesiones y talento a lo que se aferraba incluso después de convertirse Ashifah era una sanadora una médica era una maestra y más tarde la ministra y la supervisora de comercio de comercio de mercado de Medina durante la época de Omar Ibn al-Khattab y siendo una mujer alfabetizada les enseñó a las demás compañeras como leer y escribir y antes de su islam practicaba rukia rukia son súplicas curativas luego ella le pidió permiso al profeta salal para seguir practicando rukia y la medicina después de que ella le presentó rukia a él él salal le dijo que estaba permitido y le dijo que si ella por favor le podía enseñar a su esposa hafza cómo practicar la rukia y también ella le enseñó a leer y escribir a la esposa de la profeta Mohammed a hafza con Ashifah el profeta reconoció su talento y la utilizó para servir al islam y a la humanidad y a veces como nuevos musulmanes especialmente con Ashifah su cuestionamiento de la permisibilidad de rukia muestra cuántos cuántos cuestionan cuánto cuestionan un converso y pone todo sobre la mesa preguntándole suplicándole a la de qué de qué guarda y de qué no guardar de nuestra vida pasado podemos aprender de la vida de los compañeros del profeta que está bien e incluso alentarnos a llevar nuestros talentos a esta religión y usarlo para servir al islam y a la persona en muchas culturas alrededor del mundo hay percepciones sobre lo que hace la mujer y lo que hace el hombre como la percepción de que las mujeres nada más se quedan en casa nada más cocinan crían sus hijos y puede que no sea un gran problema para una mujer no tener educación aunque no hay nada malo que una mujer se quedarse en casa y tirar a sus hijos y cocinar para su familia la problema es la suposición de que esto es lo único que hacen las mujeres ser sumisa y callada se consideran características típicas típicas femeninas Ashifa desafió esos roles de género percibidos Ashifa era una mujer educada profesional y muy inteligente que se convirtió en maestra de otro compañero ella enseñó a otros a leer y escribir y eventualmente se convirtió en narradora de hadithes de quienes las mujeres y también los hombres aprendieron y durante el tiempo del califato de Omar Ibn al-Khattab como dije anteriormente él la designó como ministra y supervisora de comercio del mercado demostrando que ella era la más calificada para el trabajo el hecho de ser mujer no fue un factor en el nombramiento para este puesto aunque hubo hombres que se apusieron a su nombramiento y se quejaron con Omar él no sucumbió a su queja se dice que Ashifa hizo jihad pero para ella fue jihad con su pluma con su bolígrafo y también con su conocimiento de medicina y enseñanza de hadithes después de la muerte del profeta que la paz de Dios esté con él como dijo el profeta que la paz de Dios esté con él que la vida de sus compañeros son estrellas para que la humana los siga se aferraron firmemente al Corán y al Sunna y siempre se esforzaron para difundir el mensaje del Islam como estamos haciendo aquí hoy es a través de ellos que hoy podemos aprender y lidiar con muchos problemas que enfrentamos Ashifa bin Abdullah es un ejemplo de cómo los compañeros usaron sus talentos sus talentos que Dios le bendeció para servir a Allah ahora que sabemos un poco más sobre esta notable sahaba Ashifa de nuestra historia les tengo una pregunta varias cuáles son algunas conclusiones de su vida que podemos usar para el Ramadán Ramadán que va a ser la semana que viene inshallah especialmente donde este momento insólito de la pandemia y cuarentena que estamos enfrentando primeramente ella era una sanadora una doctora y durante esta pandemia subhanallah cuantos cuantos de nosotros conocemos a alguien en primera línea como un médico una enfermera o otros profesionales de salud que arriesgan sus vidas para protegernos a todos están viviendo como Ashifa y están haciendo lo mejor que pueden y usando sus talentos para trabajar para curar a los que les rodean inshallah necesitamos reconocer que la salud también es más que solo salud física el Ramadán es el mes del Corán es el mes de que leemos el Corán durante las oraciones de Tarawih donde hacemos nuestro mejor esfuerzo para leer una terminación completa un Hatam del Corán por nosotros mismos esto es salud espiritual nuestra salud nuestra salud física mental espiritual y emocional van mano a mano a medida que hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantenernos seguros durante esta cuarentena cada uno de nosotros necesitamos aprender a trabajar para curarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean y ahora las preguntas ¿te estás evaluando contigo mismo? ¿te estás tomando un tiempo para reflexionar sobre cómo te va? ¿estás llamando a familiares y amistades? ¿estás pidiéndole ayuda a alguien con quien vives porque tu horario ha cambiado? ¿usted y su familia están comiendo alimentos saludables? necesitamos más ahora ser como Ashifat y ser sanadores para nosotros y para nuestras familias nuestro cuerpo nuestra salud son un amana una confianza de Allah Ashifat escuchaba el profeta decir pídale a Allah buena salud porque no se le da bien a una persona después de la verdadera fe mejor que la buena salud en segundo lugar ella era educadora era maestra durante esta pandemia muchos de nosotros estamos educando en el hogar y enseñando a nuestros hijos sobrinas sobrinos para muchos de nosotros esta es una experiencia nueva nos nos da más nos damos más cuenta de cuánto saber y cuánta paciencia se necesita para estar presente con aquellos que con quienes enseñamos necesitamos ser más como Ashifat y compartir nuestro conocimiento si eres maestro o maestra cómo puedes usar tus habilidades para ayudar a alguien que no tenga el conjunto de habilidades tal vez pueda tomarse un tiempo de una semana para enseñar un concepto a los hijos de tus amigos a través de Zoom tal vez pueda compartir las mejores prácticas sobre cómo enseñar diferentes niveles de grado muchos de nosotros somos expertos en diferentes especialidades entonces cómo podemos beneficarnos unos al otro durante este tiempo del alislamento físico tengamos la intención de ser como Ashifat y educarnos unos al otros y por último quiero compartir una historia de Umar Ben Al-Hattab Umar Ben Al-Hattab se iba a visitar frecuentemente a Ashifat y le preguntaba sobre su buen estar y el buen estar de su esposo y su hijo Suleiman un día durante el mes de Ramadán él fue a visitarla y vio a su esposo y su hijo durmiendo Umar preguntó ¿qué les pasa a estos dos hombres que no rezaron Fajr con nosotros en la mezquita? Ashifat dijo de los creyentes Oraron con la gente toda la noche y continuaron orando hasta que llegó la mañana rezaron aquí en la casa y luego se fueron a dormir Umar le dijo para mí rezar la oración de la mañana en la congregación es más querido que rezar toda la noche hasta la mañana Subhanallah que recordario de la importancia de orar Fajr en congregación en la mezquita ahora tenemos un problema en estos días no podemos rezar en la mezquita pero inshallah trabajaremos para rezar Tarawih en casa ya sea leyendo del Corán durante los ocho o veinte o leyendo Surah el Falak y Suranaz en Kabarak pero este recordatorio de Omar al esposo y el hijo de Ashifat es un recordatorio para que tengamos el objetivo de rezar juntos rezar juntos como una familia en congregación ya que no podemos estar en la mezquita tratemos de tener un espacio en nuestros hogares donde sea solo para la oración hazlo limpio hermoso decora el área no importa que grande o pequeño es la comunidad comienza en casa y inshallah podemos trabajar en eso este Ramadan incluso si somos incluso si somos el único musulmán en nuestra familia cuando nos ponemos de pie para orar recordemos que los ángeles se unen a nuestras filas con nosotros y nunca estamos solos Allahu Akbar Ashifat hija de Abdullah fue una mujer que realmente encarna el estatus de la mujer en el Islam ella es una estrella para todos nosotros para hombres y mujeres igual ella era una mujer muy inteligente que practicaba medicina y suplicas curativas rukia ella era una maestra que enseñaba a otros a leer y escribir y además de enseñar rukia a otros como a Hafsa una de las madres de los creyentes y ella era la ministra del mercado y aunque había muchos hombres que se oponían al nombramiento de una mujer para este puesto Omar se apegó a su decisión porque ella era el tipo de líder necesario para el trabajo Ashifat también era una muhaditha una estudiosa de hadith las mujeres la visitaban para aprender y los hombres la visitaban para escuchar el hadith del profeta y a través de los diversos roles que Ashifat tuvo en su vida es evidente que ella era una mujer que estaba profundamente comprometida con su fe y que brillaba en su trabajo dentro la sociedad pero también dentro en su hogar estaba dedicada a servir al Islam y a los musulmanes a través de las habilidades y talentos con los que Allah la había bendecido como dijo el profeta al-Salaam mis compañeros son como las estrellas con cualquiera que sigas serás guiado todos podemos esforzarnos por ser como Ashifat hija de Abdullah muchas gracias a todos gracias sé que había mucho que decir sobre chifar y si tienen preguntas por favor pon sus preguntas pero su vida es un ejemplo para muchos de nosotros aquí y podemos aprender mucho sobre su vida y si hay preguntas por favor pregunte Jalil estás muted por algún motivo perdí la señal de una y estoy tratando de entrar a la otra denme solamente un minuto si quiere hermana puede hablar por un minuto un minuto y medio voy a salir de todo y voy a volver a entrar una de las razones me preguntó una amiga porque quería dar una una lección sobre chifar y dije porque no sabemos mucho de ella hay cosas que está traducido en árabe y traducido en inglés no encontré cosas en español para mí su vida es un ejemplo que en estos tiempos que estamos podemos aprender mucho sobre su vida también pero esto ha sido una conferencia tan por cuántas horas y eso me encantaría si ustedes quieren compartir dónde van a rezar cómo van a tener una mezquita en su casa dónde van a poner alfombra será muy bonito para saber cómo no estamos en la mezquita hoy en día pero como 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 hayas dicho que todo el mundo es una mezquita entonces cómo vamos a hacer nuestras casas como mezquita cómo vamos a tener el emoción de ramadán en nuestras casas a eso cuando se termina la conferencia y quieren poner fotos yo pongo fotos de mí del cuarto de rezo que tenemos en mi casa me gustaría compartirlo con ustedes ya comparte cómo cómo van a tener su casa durante ramadán y hacer hacer su propia mezquita más excelente idea muchísimas gracias hermana y aquí quisiera comentar algo que pusieron en línea y una hermana la hermana tania zapata dice salam alecum gracias por esta conferencia sólo una observación al moderador o sea mi persona está usando la palabra introducir vamos a introducir cuando el verbo que debe usar es presentar solamente quería comentar esto solamente quería comentar esto que gracias este tipo de comentarios son muy buenos también está bien hacerlos en público especialmente para mi persona de esa forma uno puede mejorar la situación y eso también nos ayuda a nosotros a no cometer estos errores de verdad y de antemano les pedimos gracias gracias por su tiempo me gustaría introducir al siguiente presentador perdón perdón me gustaría presentar al siguiente orador y bueno antes de esto quería mandar saludos también a ceuta al salvador puerto rico otra vez bolivia brasil nos están viendo mucha gente de muchas partes del mundo por favor si tienen preguntas póngalas aquí en la barra de chat y también sigan mandándonos de dónde nos están observando muchos están poniendo solamente el país por ejemplo alemania aquí dice méxico también como turquía si quieren poner exactamente del país de la ciudad estaría muy padre de saber hasta qué rinconcitos del mundo nosotros estamos llegando y más allá simplemente para comentar yo he estado comentando de los lugares donde hemos estado más allá la melilla melilla españa estuve por ahí hace como dos como dos años de hecho crucé la frontera de melilla hacia nador caminando que viene siendo en marruecos muy lindo melilla tiene algo muy interesante que tiene esta fortaleza como esta casva que es como una tipo una réplica de el morro que está en el moro que está o morro que está en puerto rico y el jambulam dicen aquí tultepec estado de méxico sevilla españa también nos están viendo de ceuta otra vez de méxico mashallah tabrakala acapulco acapulco guerrero granada españa españa valencia muchísima gente de españa más allá la muchísima gente de españa excelente pues el siguiente el siguiente ponente sheikh wesley lebrón mashallah tabrakala yo he conocido al hermano abusumei abderrazak por aquí por unos cuantos años hemos tenido la oportunidad de hacer muchísimas cosas juntos hemos viajado aquí en eeuu muchísimo el jambulam ha estado allá también en su casa hasta nueva jersey él ha estado en mi casa en méxico estuvimos en monterrey el jambulam hemos hecho muchísimas preguntas no sé a lo mejor yo necesitaría una 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 sesión aquí para compartir con él una sesión de 20 minutos pero mashallah tabrakala es excelente pues me escucha si mira también también tiene que explicar cuando dice está padre tiene que explicar lo que está diciendo porque nosotros no te entendemos de verdad usted chido está chido muy bonito se podría decir excelente nosotros compartimos palabras compartimos este nos enseñamos palabras 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 puertorriqueñas no son muy amenas en méxico no son muy positivas y algunas palabras en méxico no son muy positivas en puerto rico por eso muchas veces en nosotros como presentadores o por ejemplo yo tratar de moderar el español que uno tiene que utilizar no es el mismo como si yo estuviera hablando con mi gente en méxico a veces tengo que es es cansado un poco porque uno tiene que estar procesar procesando todo para poder hablar español de una forma general y no tanto con modismos o no tanto con con slang decimos en inglés así es de que mashallah su hijo bueno excelente pues la plática que él tiene de título los siervos de dios en la tierra servir a la humanidad en tiempos de necesidad shank wesley lebron es un converso al islam de origen puertorriqueño nacido y criado en pasec nova jersey aceptó el islam en 1998 y se graduó de la universidad de mishka donde obtuvo una licenciatura en estudios islámicos se desempeñó como vicepresidente de la organización islámica dawa de rockford dor con sus siglas del 2008 al 2012 y fue presidente de los musulmanes latinos de chicago del 2010 al 2012 mientras vivía también en chicago y no en el 2012 regresó a nueva jersey donde se ha destacado como orador profesor desde entonces fue uno de los líderes principales en el establecimiento del centro islámico en texas en enero del 2016 fue imam de jamal message la mezquita más grande del norte de nueva jersey en el 2010 en el 2018 es cofundador y presidente de misericordia para la humanidad bajo la cual ha dirigido numerosos esfuerzos humanitarios en áreas devastadas por desastres naturales como parte del proyecto de los tres imames puertorriqueños actualmente es corte es el coordinador nacional hispano de dawa paraguay islam y coordinador de conversos nueva yor y mashallah ha hecho aquí una labor tremenda una labor mashallah muy muy fuerte en poner esta organización mashallah ha sido todo un equipo pero mashallah a sheik lebron ha estado aquí como yo totalmente todo el tiempo atrás de cámaras en lo técnico y mashallah la coordinación bienvenido démosle la presentación o presentemos antes de empezar inshallah le quiero mandar los saludos a la hermana martha me mandó los saludos la hermana aisha la hermana sultana alhamdulillah inshallah si dios quiere estaremos con ustedes inshallah en méxico otra vez después de que se termine esta pandemia igualmente quería decir que allahu subhanahu wa ta'ala nos ha dicho en el corán que nos ha traído de diferentes países hablamos diferentes lenguajes somos de diferentes tribus alhamdulillah para poder conocernos unos de nosotros alhamdulillah y esto es un beneficio alhamdulillah para mí jalil inshallah no cambie de hablar de la manera que habla con los dichos mexicanos alhamdulillah porque inshallah ta'ala masha'ala eso atrae a la gente para aprender más de las culturas inshallah ta'ala y podemos aprender más de las culturas so masha'ala todos hablamos diferentes masha'ala tenemos diferentes dialectos masha'ala somos de diferentes partes alhamdulillah algunos más perfecto en el español y otros no como yo pero alhamdulillah estamos aquí esforzándonos para poder inshallah ta'ala compartir con nuestra gente inshallah ta'ala un poco de conocimiento so in principles inshallah ta'ala bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man samassaka bi sunnatihi ila yawmudin amma ba'd fa inna asdaqa al hadithi kitabullah wa khayyum hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasalam comienzo en el nombre de allahu subhanahu wa ta'ala el único que se merece la adoración la gloria y la alabanza mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros muhammad que la paz y la bendición de dios siempre sea sobre él su familia sus compañeros y todo que lo sigan en rectitud hasta el día de rojicio verdaderamente la mejor palabra es el libro de allahu subhanahu wa ta'ala que él ha enviado como una misericordia como una cura como una luz y como guianza para todos los seres humanos alhamdulillah y la mejor guia es la guia de muhammad sallallahu alaihi wasalam que fue mandado rahmatan lil alamin que fue mandado como una misericordia para todo lo que existe alhamdulillah mis queridos hermanos y hermanas inshallah u sa'ala quería hablar con ustedes hoy de los siervos de dios los siervos de dios en la tierra cuáles son algunas características de ellos alhamdulillah y como debemos de manejar nuestras vidas aquí en esta tierra en cual vivimos y mashallah y en las ciudades adonde estamos inshallah u sa'ala allahu subhanahu wa ta'ala nos habla de unas cuantas características en el corán en surat al-furqan versículo 63 hasta 76 y allahu subhanahu wa ta'ala dice after ba'd a'udhu billahi min ash-shaytan rajim wa'ibadur rahmanilladheena yamshuna alil ardi hauna wa'idha khatabahumul jahiluna qaloo salama waladheena yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama waladheena yakuluna yakuluna rabbna ashrif anna azabah jahenna inna azabahah khana gharama inna ha sa'at mustakara wa muqama waladheena idha anfaku lam yusrifu wa lam yakturu wa khanabayna qawaman al- pirneanilladheena yadha hyamos walっihin la yadahruna ma'Allah illha anha Yudoعف له العذاب يوم القيامة ويخلض فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بلغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة ععي وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وَيُلَقْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَةً وَسَلَامًا قَالِدِينَ فِيهَا هَسُنَاتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا الله سبحانه وتعالى mis queridos hermanos y hermanas en estos versos muy bello الحمد لله él empieza diciendo وَعِدَادُ الرَّحْمَنِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْحَرْضِي حَوْنَ que los siervos, los sirvientes de الله سبحانه وتعالى el misericordioso son aquellos que caminan sobre la tierra humildemente وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا y cuando los ignorantes vienen a hablar con ellos de una forma que no es apropiada ellos dicen سَلَامًا paz que la paz esté contigo son Masha'Allah creyentes que Masha'Allah cuando están andando por la tierra no son arrogantes alhamdulillah son personas Masha'Allah humildes que son personas de paz porque nuestra fe Masha'Allah nos enseña a ser personas de ser esas personas humildes y de paz y Allah subhanahu wa ta'ala dice وَلَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا este verso ahora es un verso que podemos implementar en unos cuantos días si no lo estamos implementando ya en nuestras vidas durante este bello mes de Ramadán insha'Allah Allah subhanahu wa ta'ala dice y aquellos que pasan la noche postrado postrado y parado de pies en oración y sabemos que Masha'Allah estamos entrando el mes de Ramadán insha'Allah ta'ala si Allah quiere el jueves y si llegamos a vivir hasta ese punto y vamos a añadir por encima de los cinco restos del día Qiyam al-Layr vamos a añadir eso en nuestras casas ahora por medio de esta cuarentena en cual estamos alhamdulillah no podemos ir a la mezquita pero alhamdulillah estamos contentos que cuando miramos a la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam que vemos que el profeta sallallahu alayhi wa sallam rezaba este rezo durante el mes de Ramadán en su casa parado inclinado y postrado y que Allah subhanahu wa ta'ala dice el que se para rezando en el mes de Ramadán insha'Allah ta'ala en Qiyam al-Layr por la noche imanen con fe wahtisaben con esperanza en la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala le perdonará sus pecados que él hizo anteriormente o que ya hizo anteriormente alhamdulillah alhamdulillah thumma alhamdulillah que subhanallah alabado y glorificado y exaltado sea Allah subhanahu wa ta'ala nuestro Dios nuestro Señor que Allah subhanahu wa ta'ala nos está dando una recompensa tan grande que todavía podemos lograrla en nuestras casas con nuestras familias rezando insha'Allah ta'ala durante este bello mes de Ramadán que está cercana insha'Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala entonces dice insha'Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dice y imploran oh nuestro Señor sálvanos del castigo del infierno porque su castigo será algo permanente subhanahu wa ta'ala otra otra característica que Allah subhanahu wa ta'ala nos está enseñando es que los creyentes son gente de dua gente creyentes de súplica que estamos pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala cuando estamos postrados así en nuestras caras le estamos pidiendo a Allah oh Allah sálvanos del infierno protégenos del infierno protégenos del castigo de la tumba protégenos de ser castigados y en el mes de Ramadan sabemos que el mes que viene masha'Allah es el mes de maghfirah es el mes de perdón es el mes donde nos paramos enfrente a Allah subhanahu wa ta'ala con las manos levantadas preguntándole a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone por todos nuestros pecados por todo lo que hicimos durante el año entero por todo lo que vamos a hacer después de Ramadan porque no somos gente perfecta somos gente con tantas fallas alhamdulillah si le pedimos oh Allah oh Allah perdónanos por el pasado y por el presente inshallah wa ta'ala por las cosas que voy a hacer abiertamente y las cosas que voy a hacer cuando estoy escondido y solo cuando nadie me está viendo inshallah wa ta'ala pero no solo eso Allah subhanahu wa ta'ala dijo que esa morada ese domicilio en el infierno será algo terrible y un destino horrible subhanallah y esto es la razón que masha'Allah titulamos este congreso entregándose al islam porque queremos ser de aquellas personas que nos estamos entregando al islam completamente como dijo Allah entra al islam completamente con todo tu corazón con toda la alma con todo tu ser me recuerdo masha'Allah la hermana Aisha que está aquí con nosotros de México masha'Allah de la ella cuando estábamos en un congreso allá en México ella dijo yo hago una súplica todo el tiempo le suplico a Allah con esta ella dijo la súplica que hago es le pido a Allah que nunca me deje olvidar de esos principios cuando entré la fe del islam que tenía la fe tan alta me estaba entregando todo lo que todo lo que da a Allah estaba rezando estaba sacrificando estaba ayunando estaba dando en caridad estaba tratando de aprender mi fe me estaba entregando en esos momentos como un nuevo musulmán porque sabemos que en el principio masha'Allah estamos esforzándonos tantos alhamdulillah ella dice siempre le pido a Allah no me deje olvidar esos momentos que esos momentos sean mi momento diario contigo subhanAllah y eso es entregándose subhanAllah la canción que masha'Allah el hermano Hernán mencionó viene de un hadith bien conocido que él o ella ha probado la fe la dulzura de la fe el que está el que dice estoy contento con Allah como mi señor estoy contento con Muhammad como mi mesajero estoy contento con Islam como mi forma de vida pero si estamos contentos se lo tenemos que comprobar a Allah subhanahu wa ta'ala entregándonos insha'Allah completamente enseñándolo a él alhamdulillah que somos agradecidos mira el profeta sallallahu alayhi wa sallam y sé que me han escuchado decir esto muchas veces pero mira el profeta sallallahu alayhi wa sallam que rezaba y sus pies se agrietaban sangraban se hinchaban y la esposa de él lo estaba mirando diciendo pero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la paz sea con él porque está rezando hasta que tus pies te duelen se hinchan sangran cuando los pecados tuyos del pasado y del presente son perdonados él dijo Aisha no le enseñará a mi señor que soy un siervo agradecido el que tenía los pecados ya perdonado diciéndole a su esposa estoy haciendo esto no porque allahu subhanahu wa ta'ala me ha ordenado hacerlo pero porque estoy agradecido que allahu subhanahu wa ta'ala me ha escogido a mi a ser mensajero me ha escogido a mi a ser musulmán a ser un creyente a adorarlo a él subhanallah es la vida de un creyente y allahu subhanahu wa ta'ala dice que los siervos del misericordioso son aquellos que cuando hacen una caridad no dan todo lo que tienen ni tampoco escatiman sino que dan con equilibrio subhanallah pero sabemos que Abu Bakr daba todo que Omar daba mitad subhanallah pero allahu subhanahu wa ta'ala nos está diciendo queremos que sean gente o quiero que sean unos creyentes que dan en caridad y mis queridos hermanos y hermanas esto es de diferentes formas subhanallah estamos viviendo en una pandemia estamos viviendo en un tiempo difícil donde la gente está sufriendo emocionalmente la gente tiene ansiedad la gente tiene depresión la gente está sintiendo tantas cosas subhanallah y tienen tanta necesidad que los creyentes tienen que salir en este momento mashallah a enseñarle al mundo alhamdulillah que somos gente de caridad que el profeta salallahu alaihi salam cuando miramos la vida del profeta salallahu alaihi salam durante el mes de ramadán que el fue como un viento dando en caridad una sonrisa es una caridad un abrazo es una caridad diciéndole a una persona estoy aquí en este momento tan difícil para que me llames es una caridad y allahu subhanahu wa ta'ala te recompensará por eso imagínate hay gente alrededor del mundo que no tienen lo que nosotros tenemos muchos de nosotros subhanallah que solamente tienen un corán ¿verdad? y los dicker beads y eso es lo único que tienen me recuerdo estando en Brasil subhanallah la única cosa que el hombre tenía fue los dicker beads y que se le cayó en la agua y empezó a llorar ese hermano y yo mirándolo pero está bien ¿por qué lloras? pero ¿cómo puede ser que se me ensució esto? era su única conexión con allahu subhanahu wa ta'ala subhanallah y nosotros a veces estamos viajando a estos lugares para conectar a la gente con allahu subhanahu wa ta'ala aunque sea algo pequeño subhanallah pero a lo mejor para esa persona es algo enorme imagínate que cuando tú llegues con una caridad con comida con una sonrisa con un abrazo con un oído para escuchar nada más ¿cómo te sientes? que para esa persona es algo enorme le toca el corazón lo mueve subhanallah imagínate mira lo que dijo Sheikh Adel que Abdullah ibn Mubarak subhanallah era ese vecino que amaban que hasta el vecino quería vender la casa por 200 mil pesos 200 mil dinar lo que se me olvidó la cantidad pero subhanallah por una cantidad tan alta porque no estaba entregando la casa pero estaba entregando el vecino subhanallah porque el vecino masha'allah era una caridad por él Allahu Akbar y Allahu subhanahu wa ta'ala también dice en el Quran y que ellos no invocan no le llaman a nadie o no asocian a nada con Allahu subhanahu wa ta'ala y tampoco matan a una persona sin derecho subhanallah y tampoco se involucran en el adulterio ni fornicación y Allahu subhanahu wa ta'ala después de eso dice que el día de la resurrección se les multiplicará el tormento para esas gentes que están involucradas en esos crímenes y que serán de los humillados subhanallah y Allah entonces dice subhanallah si Allahu subhanahu wa ta'ala paraba en este verso y no continuaba íbamos a estar en pérdida completamente que el castigo del día del juicio para aquella gente van a ser que serán humillados y quemados en el infierno pero Allahu subhanahu wa ta'ala por su misericordia porque es maravilloso porque es misericordioso porque mashallah él te ama porque si no te amaba lo dejaba ahí él dice illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulai kayubad dilu allahu sayyiatihim hasana Allahu akbar Allahu subhanahu wa ta'ala dice que salvo aquellas personas que se arrepienten y cuando se arrepienten pidiéndole Allahu subhanahu wa ta'ala por su perdón que entonces encima de estos ellos empiezan a hacer amila saliha buenas obras y que por medio de eso subhanahu wa ta'ala mira 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 lo maravilloso que es Allahu subhanahu wa ta'ala que esta persona que estaba involucrada en crimen involucrada en pecado involucrada en una vida que no valía la pena y Allah dice pero ahora cambió su vida como ustedes cambiaron su vida alguno de ustedes ila mentaba salvo la persona que se arrepentió de esa vida y cambió y entró la fe y empezó a hacer buenas obras yubad dilu allahu sayyiatihim hasana que Allah les cambia para ellos las malas obras a buenas obras subhanahu wa ta'ala Allah le hace un intercambio subhanahu wa ta'ala porque Allah subhanahu wa ta'ala también dice en el Quran tan bellamente inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahum jannah que Allah subhanahu wa ta'ala Dios ha comprado a los creyentes a cambio al paraíso sus vidas y sus bienes materiales que ofrecen para la causa de Dios que estos creyentes que están sacrificando y ofreciendo sus vidas ofreciendo están cambiando sus vidas porque quieren sacrificar para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah en cambio le está dando a ellos el paraíso por medio de eso subhanahu wa ta'ala y Allah subhanahu wa ta'ala sigue diciendo y a quien se arrepienta y haga obras del bien Dios le aceptará su arrepentimiento subhanahu wa ta'ala y Dios dice tan bellamente en otro verso que Allah quiere aceptar tu arrepentimiento no tiene que sufrir no tiene que estar en un estado de desesperación subhanahu wa ta'ala oh creyente que ha transgresido contra sí mismo no se desesperen en la misericordia de Allah Allah quiere masha'Allah a perdonarte Allah quiere darte su misericordia Allah subhanahu wa ta'ala quiere que sea personas que entrarán en el paraíso porque Él te ama tienen que tener fe en eso mis queridos hermanos y hermanas y entregándose sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala te ama y por eso tenemos que amar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar y Él le dice y que ellos son gente que no dan falso testimonio y cuando pasan junto a la frivolidad lo hacen con dignidad subhanahu wa ta'ala que ellos no se involucran en una práctica que no vale la pena en habladera que no vale la pena en habladera que le va a ganar pecado que no son gente que son gente digna son gente que cuando ven eso van a seguir caminando prefieren algo mejor prefieren lo que va a complacer a Allah subhanahu wa ta'ala aquellos que cuando se les exhorta a reflexionar sobre los versículos de su Señor no se hacen los sordos ni los ciegos subhanahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dice que cuando estos versos son masha'Allah mencionados nosotros no estamos sordos ni ciegos pero tenemos los ojos abiertos tenemos los oídos abiertos tenemos más bien el corazón abierto para que entre el mensaje dentro de nuestro corazón para entregarnos hacia Allah subhanahu wa ta'ala construyendo una fe espiritual masha'Allah sólida Allahu Akbar y Allah subhanahu wa ta'ala dice que Dios nunca dejará que tu pierda tu fe mira que bello Allah subhanahu wa ta'ala nunca te dejará perder tu fe y que el masha'Allah subhanahu wa ta'ala es compasivo y misericordioso con la gente Allahu Akbar mis queridos hermanos mira esto subhanahu wa ta'ala y tratando de terminar porque sé que masha'Allah Jalil ya está presente y es mi signo pero Allah dice aquellos que piden oh nuestro señor agradecí agracianos con conyugues y descendientes que sean un motivo de alegría para nuestros ojos subhanahu wa ta'ala que tenemos como el licenciado Hernán dijo que nuestros hijos masha'Allah van a amar y su mensajero eso es lo más importante y que supliquen para nosotros cuando no estemos aquí y que hagan buenas obras y que masha'Allah adoren a Dios y que exalten a Dios y que glorifiquen a Dios Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala y Allahu subhanahu wa ta'ala dice que ellos serán recompensados con el paraíso por su presidencia y serán recibidos por los ángeles con saludo de paz que los ángeles lo van a recibir con saludos de paz Allahu Akbar y que vivirán en el paraíso eternamente subhanahu wa ta'ala y que hermosa morada y lugar de permanencia subhanahu wa ta'ala finalmente Allahu subhanahu wa ta'ala dice Él dice oh creyentes juntos vírense en arrepentimiento a Allahu subhanahu wa ta'ala oh creyentes juntos vírense en arrepentimiento hacia Allahu subhanahu wa ta'ala para que logren hacer de los exitosos Allahu Akbar y estamos viviendo durante esta pandemia y te digo te quiero dar una buena noticia mis queridos hermanos y amantes yo he visto con mis propios ojos subhanahu wa ta'ala que la gente están masha'Allah enseñando que sí están preocupados uno por el otro están rezando uno para el otro están suplicando uno para el otro se están mirando en arrepentimiento uno para el otro se están invitando al bien masha'Allah se están invitando a entregarse hacia Allahu subhanahu wa ta'ala que a veces subhanahu wa ta'ala estos signos que Allahu subhanahu wa ta'ala nos manda en la tierra que a veces creemos que son signos subhanahu wa ta'ala que son malos que subhanahu wa ta'ala hay tantas bendiciones de estos signos tantas bendiciones que se encuentran que la gente a veces Allah manda esto para que la gente regrescan hacia Allahu subhanahu wa ta'ala y veo que eso está pasando alhamdulillah alhamdulillah termino suplicando pidiéndole a Allahu subhanahu wa ta'ala por la hermana Martha por su madre la abuela del licenciado Hernán que ella está bien enferma le pedimos a Allahu subhanahu wa ta'ala oh Allah tú eres el que cura oh Allahu subhanahu wa ta'ala curala a ella curala perfectamente ya Allahu subhanahu wa ta'ala déjala a ella aceptar al Islam antes que se muera mashallah Allah tú le has dado a ella 103 años de vida alhamdulillah este lunes mañana tú le has dado 103 años de vida mashallah para ver y tener experiencia y Allah déjala salir de este mundo cuando salga de este mundo cuando tú creas que es el momento para ella que ella se vaya de este mundo diciendo la ilaha illallah muhammad rasulullah también por Eva la la hija de Ji mi mamá y todos los enfermos oh Allahu subhanahu wa ta'ala curalo a ellos insha'Allah con una cura perfecta y completa que no deja ningún signo de enfermedad oh Allahu subhanahu wa ta'ala ayuda a los que están sufriendo en el hospital oh Allah ayúdenlo insha'Allah para que no sufran y ayuda a los familiares que no pueden estar con ellos esté con ellos oh Allahu subhanahu wa ta'ala que tú seas el compañero para ellos en este momento tan difícil amin no está bien es un placer muchísimas gracias gracias por su plática estos son los últimos diez minutos que tenemos entre entre de receso son los últimos diez minutos que tenemos y pues no sé si Cheg Raimundo Nur esté por ahí me gustaría hacer una pregunta a ustedes dos Cheg Raimundo está por ahí si pudieran meter aquí can you bring Cheg Raimundo with us Cheg Raimundo cómo está alhamdulillah salamu alaikum Abdurrazaq Abdurrazaq is there so la pregunta es este masha'Allah estamos casi llegando al al final de las sesiones este tengo aquí unos diez minutos antes de introducir no como unos siete minutos antes de introducir formalmente a Cheg Raimundo Nur y me gustaría preguntarles acerca de esto del foro islámico de esta conferencia cómo surgió qué qué pasó ahí este masha'Allah hemos visto que ha tenido un impacto mundialmente y se ha vuelto un algo viral como eso del corona masha'Allah Cheg Raimundo masha'Allah no masha'Allah a mí me llamó el hermano el sheikh Abu Sumayi y me pidió que que fuera parte de este foro y por supuesto acepté porque eso es lo que hacemos llamamos a la gente a Allah subhanahu wa ta'ala por medio de él y por su misericordia así que por supuesto acepté y ahí fuimos implementando las estrategias y el planeamiento para la conferencia y alhamdulillah estos dos días ha sido unos dos días muy maravillosos y nos han visto alhamdulillah los hermanos y las hermanas a través del mundo entero que insha'Allah pudieron beneficiarse con todos los ponentes y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte este esfuerzo insha'Allah parte de nuestras metas por medio de Baya Islam porque Islam para el departamento de hispanohablante alhamdulillah es que queremos insha'Allah o queríamos conectarnos masha'Allah con los imams los mashiach las organizaciones que están alrededor del mundo que son hispanohablantes insha'Allah para insha'Allah construir una relación mejor insha'Allah y masha'Allah empezamos claramente con la gente que conocemos llamamos alhamdulillah que sabemos que ya los conocemos alhamdulillah por esto alhamdulillah llamé a Cheikh Raimundo que llamé a TJ Lee alhamdulillah llamamos a doctora Mariam Saada que estaba presente ayer practicando el Cheikh Hussein que estaba presente que presentó esta mañana igualmente y salimos con este concepto del foro islámico global alhamdulillah que insha'Allah esperamos que puede crecer y hacer algo más grande insha'Allah y que podemos hacer estas cosas con más frecuencia insha'Allah con diferentes ponentes cada vez podemos añadir y traer más ponentes insha'Allah para beneficiar a la gente insha'Allah porque hay tanto talento que está presente como una hermana puso en el chat que ella quería saber si cada uno de los ponentes puede poner su Facebook page Raimundo Cheikh Raimundo Cheikh Raimundo Masha'Allah para los que sepan este foro trajo Cheikh Raimundo para atrás a Facebook alhamdulillah porque no estaba en Facebook y lo forzamos un poquito Masha'Allah para que regresa a Facebook alhamdulillah para el foro alhamdulillah virtualmente torcido Masha'Allah alhamdulillah quieren saber de cómo conectarse con estos talentos que están presentes Masha'Allah y esta gente que tiene bendiciones y beneficios alhamdulillah y queremos seguir Masha'Allah trayendo más ponentes para que la gente pueda seguir beneficiando en nuestro lenguaje insha'Allah por el esfuerzo y el trabajo Masha'Allah el trabajo muy bello que está haciendo alhamdulillah ¿es la única ponencia que se va a tener o es la única conferencia o es insha'Allah no vamos a decir cuándo es cuándo es la próxima nos ponemos en problemas tenemos que hablar después que todo se termine y nos juntamos el grupo Masha'Allah que empezó y podemos añadir el grupo insha'Allah y planificamos otro más insha'Allah pronto tenemos en la audiencia también a no musulmanes ahorita estaba leyendo los comentarios no sé si hablan español pero si no hablan español si hablan inglés esta gente que no es musulmán pueden hablar de ese mismo número ¿correcto? si 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 hablan inglés pueden llamar 1877 o 1877 y oprimir el número uno el número uno es para la gente que no hablan español insha'Allah y 24 7 al día 24 horas 7 veces a las 7 días a la semana va a encontrar alguien que te recoge el teléfono y te hablas en inglés si oprimen el número 2 insha'Allah entonces va a encontrar alguien que recoge el teléfono y insha'Allah te hablará en español insha'Allah y te contestará cualquier pregunta que necesitas el siguiente ponente alhamdulillah masha'Allah le mando un fuerte abrazo de California tuve el honor de conocerlo a él no fue en Estados Unidos sino fue en México y no fue ni siquiera en mi ciudad sino fue en Hermosillo en Hermosillo fue cuando lo conocí a usted personalmente creo que fue en el 2017 o en esas fechas no sé si 2016 17 pero si fue hace varios años elhamdulillah fue en un en un programa en un una conferencia de los exalumnos de Alaska usted estuvo presentando ahí y elhamdulillah después de ahí no sé una conexión muy fuerte que lo vine a ver en California también lo vine a ver en Houston también aquí a Dallas ha presentado aquí para la comunidad de latinos del centro delhamdulillah y pues nos hemos topado un par de veces ¿correcto? claro claro mi respeto para usted en serio y a raíz de eso y yo hablaba escuchaba muchísimas cosas de Panamá y yo dije yo tengo que ir a Panamá tengo que ir ¿cómo? no sé y en enero finales de enero principios de febrero yo agarré una mochila y me fui caminando y entre autobús y cosas de esas salí de México crucé la frontera a Guatemala después me fui para El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica y vine a dar hasta Panamá especialmente a una de esas madrasas donde enseñan el Islam porque yo había escuchado estando en México yo había escuchado que siempre mandaban a panameños que son jafis que han memorizado el Corán durante Ramadán y yo dije ¿dónde está esa madrasa? ¿dónde está? y alhamdulillah vine a dar ahí hay un hermano lindísima gente que se me hace que nos está viendo panameño Anwar muchísima linda gente y bueno voy a introducir formalmente voy a presentar formalmente a Shein Raimundo Nul la plática que él tiene tiene como título el significado de la sumisión completa a Allah y cómo alcanzarla Imam Raimundo Nul nació en la República de Panamá y aceptó el Islam en los años 1970 en 1984 recibió una beca para estudiar el árabe y estudios islámicos en la Universidad de Mohammed ibn Saud en Riyadh en la Arabia Saudita ha sido presidente del Centro Islámico de Conejo Bali en Newbury Park así como imam y director de Movimiento Islámico de América del Norte en Vista, California es confundador de ALMA asociación latina de musulmanes en las Américas fue consejero del Centro Islámico de Bali de San Gabriel y también imam del Centro Islámico de Palm Springs él dedica la mayor parte de su tiempo trabajando como imam en una prisión en California dando juzbas y conferencias en otros centros islámicos universidades y colegios en California Texas y México démosle la bienvenida al siguiente presentador que es Sheikh Raimundo Nur muchísimas gracias y le he robado algunos 4 minutos 5 minutos de su tiempo son todos suyos a través del mundo entero que nos están viendo a través de las redes sociales y el internet esto es algo que de mi conocimiento nunca se ha hecho anteriormente y espero que ha sido beneficioso para ustedes por cierto ha sido beneficioso para nosotros acá y espero que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte y los bendiga a todos alhamdulillah por este esfuerzo para cerrar la conferencia quiero hablar yo de lo que es el tema de la conferencia misma Allah subhanahu wa ta'ala nos dice inna al ladhina qalu rabbunallah thumma estaqamo inna al ladhina qalu rabbunallah thumma estaqamo esto es uno de mis versos favoritos en el Corán porque siempre yo lo asocio con las personas que han dejado su forma de vida anterior y han entrado al Islam hemos dicho que nuestro Señor es Allah hemos dejado lo que antes hacíamos hemos dejado la vida que antes teníamos hemos dejado la religión que antes teníamos y hemos aceptado a Allah como nuestro Señor como nuestro servidor como nuestra guía a Allah subhanahu wa ta'ala como nuestro apoyo el Dios todopoderoso para nosotros aquellos que dicen nuestros señores Allah thumma estaqamo y después de eso obren bien estén firmes en su dedicación a Dios estén firmes en su en su creencia en Allah subhanahu wa ta'ala ellos dicen solamente porque han dicho la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala los bendice por eso y vamos a ver cómo es que Allah subhanahu wa ta'ala nos bendice esas personas dicen conscientemente la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mis señores Allah no hay más Dios excepto Allah y que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que la paz y las bendiciones de Allah esté con él es el último mensajero y profeta ellos se mantienen comprometidos a ese convenio porque el shahada cuando una persona dice el shahada es un convenio entre esa persona y Allah subhanahu wa ta'ala que no voy a obedecer a más nadie no voy a rezarle a más nadie voy a voy a entregarme completamente a Allah subhanahu wa ta'ala y es un convenio Allah te oye los ángeles te oye y lo escriben está escrito porque en el día del juicio final vamos a decir el ángel los ángeles van a decir mire este aceptó el islam esta hermana aceptó el islam ya Allah y sabemos que en el Corán Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán que en un entonces él tenía la humanidad entera en sus manos y dijo acaso no soy su señor y nosotros como seres humanos la humanidad entera dijimos por cierto que sí y Allah subhanahu wa ta'ala nos recuerda porque para que en el día del juicio final no digan que no sabía esta persona que conscientemente dice la ilaha illallah muhammad rasulullah y se mantienen comprometidos a ese convenio hay una gran 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 recompensa para eso en la explicación de Ibn Kathir de este verso Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anh que Allah esté complacido con él interpretó este verso a decir aquellos que no asocian absolutamente nada con Allah esa es la interpretación de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anh aquellos que no adoran a nada ni a nadie más que Allah subhanahu wa ta'ala Allah también nos dice en surah al-Baqarah en el surah número 2 el verso 208 a'udhu a'udhu billahi minash shaitan irrajim bismillah rahman rahim ya ayuhal laddina amanu dhuluf y silmi kaf ya ayuhal laddina amanu dhuluf y silmi kaf este verso es un verso muy interesante subhanallah porque empieza con las palabras ya ayuhal laddina amanu oh creyentes oh ustedes que creen ibn mas'ud uno de los compañeros del profeta salallahu alayhi wasalam él dijo que en los lugares en donde Allah subhanahu wa ta'ala empieza el verso con ya ayuhal laddina amanu oh ustedes que creen oh creyentes pongan atención pongan atención porque lo que le sigue es algo absolutamente importante en este verso Allah subhanahu wa ta'ala dice ya ayuhal laddina amanu dhuluf y silmi kaf oh creyentes entreguense por completo al islam entreguense por completo al islam pero es un verso muy curioso porque el verso empieza hablándole directamente al creyente pero de todas maneras le dice que se entregue completamente al islam que se someta completamente a Allah subhanahu wa ta'ala a quien se refiere se refiere a esos creyentes aquel es aquella persona que cree en Allah como su señor aquella esa persona que cree en Muhammad salallahu alayhi wasalam como su profeta aquella persona que tiene islam como su forma de vida da todo de esa todo de él o sea se entrega completamente no parcialmente se entrega completamente a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala o sea esto es lo que significa significa estarse firme en la creencia pase lo que pase como decimos en Panamá que venga los rumberos pase lo que pase esa persona se mantiene firmemente en su fe se entrega completamente a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y hay cinco cosas que he anotado aquí hay cinco cosas que podemos hacer que describen como la persona se puede entregar completamente a la voluntad de Allah cinco cosas que describe como la persona se puede mantener firmemente en su fe de Allah subhanahu wa ta'ala primero que todo aprender y practicar nuestra religión nuestra forma de vida en todos los aspectos de nuestra vida de nuestra vida cotidiana no solamente cuando vamos a la mezquita no solamente cuando estamos con amigos que son musulmanes porque sabemos que tenemos hay algunos nosotros que tenemos muchos amigos que no son musulmanes pero nos nos entregamos completamente practicamos nuestra religión completamente en todos nuestros aspectos de la vida lo mejor que uno pueda porque sabemos que el islam aunque es sencillo es muy profundo es muy sencillo pero muy profundo y hay cosas que no podemos hacer no tenemos la capacidad de hacer esas cosas así que hay que aprender y practicarlo lo más que podamos número dos esto requiere sacrificio y un sacrificio que a veces va contra el grano de la sociedad o sea el musulmán el creyente no no hace las cosas que las otras personas están haciendo no no chantajea no no mata no roba no toma alcohol no hace estas cosas malas y a veces es muy difícil ir contra el grano de la sociedad pero eso es lo que requiere la persona que se somete completamente a la voluntad de Allah requiere ir contra el grano a veces de la sociedad número tres hacer lo que es correcto aunque más nadie lo esté haciendo hacer siempre lo que es lo correcto aunque más nadie lo esté haciendo y número cuatro animar también a otras personas a hacer lo mismo no solamente hacer bien uno mismo pero también animar a otras personas a hacer bien también y número cinco y el último no seguir en los pasos de Satanás no seguir en los pasos de Satanás ser de aquellas personas que Allah subhanahu wa ta'ala ha describido en el Corán en este muy muy bello haya en surat un nur en el surat de la luz en surat número 24 el verso número 37 Allah subhanahu wa ta'ala nos dice Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Rijal la tul hihim tijárat wala bay'un an dhikr Allah wa iqam al-salat wa ita' al-zaka' ya khafuna yawman tatakallab fihi al-qulub wal-ab-sar subhanallah hombres quienes ni el negocio ni las ventas los distraen del recuerdo de Allah de hacer las oraciones y de dar el asaque temen temen el día en que los corazones y las vistas estremecerán temen ese día sé de esas personas que Allah subhanahu wa ta'ala ha describido en este haya personas que ni las ventas ni el comercio nos distraen del recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala de hacer las oraciones de pagar el asaque ¿por qué? porque tememos ese día donde los corazones y las vistas se estremecerán todo el mundo estará bien confuso en ese día y esas personas temen ese día subhanallah wa bihamdi pero esas personas se mantienen firmes en su convicción a Allah subhanahu wa ta'ala se mantienen firmes en su fe dan prioridad más que todo a la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala esa es la prioridad para ellos ellos viven para dar la prioridad a lo que Allah dice que debemos de hacer hacen lo que Allah quiere y lo que le complace más que lo que ellos mismos quieren o que los complace a ellos y hay hermanos y hermanas hay una gran recompensa subhanallah wa bihamdi hay una gran recompensa para estar en esta posición todos nosotros como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Quran que todo ser robará la muerte y la posición que queremos que queremos tener cuando ese día nos llegue es esta posición de la que voy a hablar ahorita en ese día todo el mundo todo el mundo muchos van a estar muy confusos hay de mí qué va a pasar conmigo cuando llega ese día cuál va a ser mi situación en este el día del levantamiento el día del juicio final qué es lo que va a pasar conmigo que es lo que pasa y la interpretación de este verso que cuando nos morimos esto es lo que va a pasar los ángeles descenderán a ellos los ángeles descenderán a ellos y les dirán imagínense ese día subhanahu wa bihamdi la persona se muere y está en barzaje está en su tumba y los ángeles descienden con noticias para hablarle a esa persona los ángeles descienden sobre ellos y les dicen subhanallah subhanallah que Allah subhanahu wa ta'ala los haga de esas personas inshallah los ángeles descenderán sobre ellos y les dirán tres cosas tres noticias tres cosas pero buenísimas que ustedes que permanecieron firmes en su fe que dijeron que su señor es Allah y luego obraron bien no teman no teman de lo que van a enfrentarse en el más allá no teman número dos no estén tristes no estén tristes de lo que dejen atrás porque por supuesto es natural cuando una persona sabe que va a morirse entristece mis hijos mis negocios mi familia mis deudas todos los ángeles descienden y les dicen no estén tristes de lo que van a dejar atrás nosotros nos encargaremos de todo eso no estén tristes y número tres bienaventurados sean del jardín que les fue prometido Allahu Akbar Allahu Akbar es más para qué es esta vida si no es para lograr el paraíso buenas noticias del fin de las cosas malas buenas noticias en ese minuto las cosas malas ya terminaron el fin de las cosas malas las deudas las enfermedades las preocupaciones todas esas cosas malas ya se terminaron y la llegada de las cosas buenas lo que es y en el paraíso tendremos subhanallah todo lo que deseamos absolutamente todo lo que deseamos ya hace unos años atrás un joven me dijo hermano en el paraíso podemos tener todo lo que deseamos y dije que sí todo lo que tu mente pueda pensar Allah subhanahu wa ta'ala te lo va a conceder dice que a mí me gustan las uvas puedo tener uvas que son del tamaño de un basquetbol claro que sí hermano si quieres tener uvas del tamaño de un basquetbol todo lo que la mente pueda concebir Allah subhanahu wa ta'ala nos lo va a dar y simplemente por decir que nuestro Señor es Allah y después nos permanecemos firmes después obramos bien después solo por decir eso y nos mantenemos fiel y nos entregamos totalmente a la voluntad de Allah esa es la manera de que podamos podemos lograr una base espiritual sólida había una entonces cuando yo primeramente acepté el Islam en los años 70 creo que era el único panameño que caminaba las calles de Panamá con un un shabal corta porque los hermanos que me ayudaron en aprender el Islam los hermanos de la India del área de Kucharat yo creo que era el único panameño que andaba por la calle con un de la ropa de los hermanos de la India de la Arabia y la gente me miraban y bueno quien es este este mentado no que está está vestido como así nos vestimos aquí pero a mí no me importaba yo me entregué masha'Allah por lo que yo tenía entendido por completo lo que Allah subhanahu wa ta'ala quería a mí no me importó qué es lo que quería decir la gente a mí no me importaba absolutamente nada yo simplemente quería entregarme por completo de lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala esto es lo que necesitamos hermanos y hermanas porque a veces a veces nosotros entramos al Islam y a veces hay algunos de nosotros que estamos en el Islam como dice en el Quran ala hufra ya ni con un pie adentro y un pie afuera no tenemos que entregarnos completamente a Allah subhanahu wa ta'ala pon todo nuestro ser pon toda nuestra confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y él y la recompensa para eso la recompensa de eso hermano es una recompensa pero grandísima la recompensa es que los ángeles descenderán sobre nosotros en ese día tan horrible que va a ser con esas buenas noticias que no vamos a tener no vamos a temer ni vamos a estar triste y nos van a dar las buenas noticias de ese paraíso que anhelamos que nos fue prometido espero que estén bien allá en sus países y que Allah subhanahu wa ta'ala nos bendiga este esfuerzo y si tienen algunas preguntas inshallah yo creo que terminé antes de mi tiempo inshallah pueden hacer las preguntas si tienen salam alaikum gracias a todos primeramente quiero darles las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala pero también a todos los voluntarios y a ustedes los ponentes y me quito mi sombrero me quito mi sombrero en forma pues de respeto ¿verdad? respeto a ustedes los ponentes y de respeto también y y muchas gracias a toda la audiencia que está ahí en todas partes del mundo gracias hermanos gracias de todo corazón gracias de todo corazón algo que quieren añadir ustedes los presentadores yo le quiero dar las gracias a todos los hermanos y las hermanas hermano Hernán gusto verte de nuevo alhamdulillah la última vez en Nueva Jersey gusto en verte de nuevo hermano hermano Adel gusto en conocerte inshallah el placer es mío hermano alhamdulillah alhamdulillah hermana hermana gracias y gusto en conocerla inshallah este esfuerzo excelente todavía tenemos algún poquitito de tiempo para la gente que tenemos ahí en línea para la audiencia en línea que nos mande sus preguntas igual quisiéramos saber desde dónde nos están observando dónde está la audiencia alhamdulillah pero mientras ustedes hacen eso voy a empezar con las preguntas no sé si esté por ahí Jessica brother Jacin is Jessica there that you can bring her excelente ok la primera pregunta es para la hermana Jessica y esto es ¿qué podemos hacer para remover la ansiedad y la depresión? hay dos preguntas esa es la primera ok bueno aquí es muy importante trabajar ese proceso si ya se identificó el sentimiento de depresión de ansiedad es muy importante pues acudir con profesionistas de la salud alhamdulillah hay trabajos que hacen psicólogas musulmanas muy bueno el día de ayer platicaban un poquito sobre que a veces tienen malas experiencias al acudir con psicólogos que no son musulmanes desafortunadamente como decía uno de los hermanos hay una separación entre la parte espiritual y lo que viene siendo la ciencia por decirlo así en las universidades de psicología al menos entonces si es es importante que vayamos con algún especialista de la salud con el que nos sintamos cómodos o cómodas y por aquí creo que podemos pasar el contacto de varias hermanas y hermanos a haunilá psicólogos musulmanes que pueden apoyarles con este proceso pero sí es importante atenderlo la siguiente pregunta también para usted ¿cómo podemos manejar el estrés durante cuarentena durante el mes este mes de ramadán? ok creo que hay una frase que se usa mucho ¿no? que es en lugar de preocúpate ocúpate el hecho de mantenernos ocupados plantearnos objetivos a veces creo que siempre decimos ah si tuviera más tiempo libre cómo me gustaría hacer esto o lograr esto entonces este es el momento que podemos aprovechar para eso que tanto que quisimos hacer o esos proyectos que teníamos pensado desde aprender algún idioma aprender más sobre nuestra religión es el momento para hacerlo ¿no? entonces poco a poco esa ansiedad ese estrés se va disminuyendo porque nos mantenemos realmente ocupados y es muy importante estar activos y aprovechar este tiempo en eso que tanto quisimos hacer y que por decir no hay tiempo pues bueno ahora tenemos ese tiempo y creo que es una oportunidad que podemos emplear para construir algo que nos beneficie yo creo que un punto muy fijo inshallah que es muy importante que la gente tome en cuenta que los imams nosotros no estudiamos la salud mental nosotros estudiamos el porjano estudiamos la hadith que ayuda la razón que ayuda en la salud mental pero no podemos a borrar o apuntar ¿verdad? que a veces tenemos que usar esta gente que tienen que son profesionales como la licenciada Jessica la licenciada Aziza y combinar entre lo espiritual y también la salud mental inshallah 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 que tenemos que el imam siempre y cuando no todo el tiempo te vas a resolver todos los problemas inshallah inshallah me gustaría hacer un comentario le agradezco muchísimo que haga esta aportación porque si luego nos escuchamos con muchos comentarios por parte de hermanos y hermanas que dicen no es que yo no acudo al psicólogo porque eso no es correcto entonces Alá me va a solucionar todo si es muy importante pues que los hermanos y hermanas sepan que también Alá nos ayuda a través de nosotros mismos como seres humanos para tratar estas afecciones que podemos llegar a tener tanto en la parte física como en la parte psicológica entonces le agradezco que haga esa invitación la siguiente pregunta es para llegar y esta es ¿qué se puede hacer para ayudar a las muchachas hermanas hermanas que están solteras y tienen más de 30 40 o hasta 50 años para conseguir una pareja en las cuestiones anteriores esta pregunta o bueno una pregunta ha sido similar a esto hay muchas hermanas que no sé si están buscando marido o no sé si sea porque más hermanas como decía el otro el otro sheikh ayer más hermanas entran al islam que hombres pero ha habido preguntas muy similares a esta ¿qué se puede hacer adelante en primer lugar tenemos que saber que el esposo piadoso virtuoso o los hijos todo es un rizq de Allah es un sustento de Allah que ya está escrito en segundo lugar tenemos que desvincular nuestra felicidad de los seres humanos ¿vale? porque si enlazamos nuestra felicidad interna o externa etc a las personas las personas nos pueden fallar en tercer lugar hay que hacer motivos de entre esos motivos es hacer dua las súplicas suplicarle a Allah que le conceda un esposo o esposa virtuoso etc y aparte de eso también mucho estigfar y digamos que lo otro sería reunirse con gente buena de la comunidad u otras comunidades y a lo mejor enlazándose con mucha gente socialmente realizando buenas actividades etc pues la gente tiene una recomendación sobre esa hermana o hermano o quien sea o Allah o Alem Sheikh ¿puede explicar lo que significa estigfar? el estigfar sí en resumen el estigfar es pedir perdón y arrepentirse y quitar las malas acciones el Hassan el Basri que es uno de los grandes ulamá un hombre le vino a pedir lluvia ¿qué debe de hacer para que la lluvia caiga? porque es agricultor y tiene frutos etc y vive de eso le dijo haz estigfar vino otro hombre y le dijo quiero tener hijos no tengo ¿qué debo de hacer? le dijo haz el estigfar pide perdón a Allah y se fue vino otro y le dijo quiero el perdón de Allah le dijo haz el estigfar vino otro y dijo quiero bienes mundanales quiero dinero quiero propiedades le dijo haz el estigfar algunos de sus alumnos dijeron ya sheikh ya imam toda esta gente vino y le dijiste haz el estigfar ¿de dónde traes esto? dijo dijo Allah subhanahu wa ta'ala pedid perdón a vuestro señor él es el más perdonador hace caer lluvia desde el cielo eso para el que pidió al principio de la agricultura y os concederá riquezas propiedades e hijos entonces el estigfar pedir perdón quitarnos de las malas acciones realizar buenas acciones Allah bendice tu vida Allah ta'ala a'ala 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 ok la siguiente pregunta es para Sheik Raimundo Nur ¿cómo manejamos nuestra identidad como nuevos musulmanes? eso siempre ha sido un problema que digamos con ciertas personas que a veces pensamos que al aceptar el islam tenemos que arabizarnos o pakistanizarnos o lo que sea no es que esas culturas tienen algo de malo pero como dijo el imán pues que anteriormente Allah subhanahu wa ta'ala nos hizo de distintas tribus y no tiene absolutamente nada de malo yo tengo puesto hoy una guayabera para mi y no no tiene absolutamente nada de malo vestirse de la manera que uno de la cultura de uno con tal de que esa vestimenta por ejemplo cumple con los requisitos islámicos que no sea muy apretado que no sea de una tela que uno pueda ver el cuerpo que no sea de colores tan llamativos especialmente para las mujeres pero con eso no tiene absolutamente nada de malo vestirse de esa manera para mantener su propia identidad no hay nada de malo ser puertorriqueño panameño mexicano guatemalteco hondureño no tiene absolutamente nada de malo hacer de esas culturas es más las cosas buenas de esas culturas enriquecen enriquecen el islam así que no tenemos que sentir que somos menos porque no somos árabes no fuimos nacidos en una familia o sea con una descendencia islámica no Allah dice que hemos ennoblecido a los hijos de Adán así que no importa solamente estamos regresando al fitra que Allah nos dio anteriormente pero se puede mantener la cultura no hay nada de malo de comer chimichangas o tacos con tal de que no sea con la carne que no se debe comer pero no tiene absolutamente nada de malo excelente gracias la siguiente pregunta es para el hermano licenciado Hernán y esta es la dicen ¿cuál es la canción que ayuda para la enseñanza de los niños si la puede cantar? yo agregué el si la puede cantar la pregunta no es ¿cuál es la canción? no creo que quieran oír mi voz cantando no tengo ese 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 pero si van a youtube y y ponen en el en la barra de de búsqueda ponen a allahu rabbi spanish ahí va a salir esa canción y y tiene esas componentes de del islam que está hablando acerca de que es en el 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 libro de guianza ahí tienen y es es una canción completa de unos cuatro minutos es Allahu rabbi spanish pueden ver gracias la siguiente pregunta es para el profesor josam si le quiere quitar el mute para poderle para prepararse ok dice es como lo veo más como una clarificación quiere esta persona clarificar algo dicen jesús en el corán era solo un hombre ser humano pero satanás no lo pudo hacer pecar en 33 años que estuvo que estuvo jesús en la tierra estoy leyendo pero mohammed falla o fallaba dice y pecaba como un ser humano que era era cierto eso quieren saber si es cierto eso entonces cuál es el la pregunta yo creo que la pregunta es que están diciendo que jesús en 33 años nunca pecó pero que mohammed en su vida sí pecó es cierto que mohammed pecó porque entonces está tratando de comparar a jesús a mohammed diciendo que jesús no fue pecador y que mohammed sí fue pecador nadie de los profetas y los mensajeros que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos todos los les depthos y las profetas y las mensajeras nadie de ustedes puedo hacer algo malo y ser un pecador gracias ¿alguien más quiere añadir algo? ok la siguiente pregunta es para Sheikh Raimundo Nur y esta es ¿por qué las personas tienen que coger un curso de lenguaje árabe para hablar bien con Allah o entenderlo? dejar la ropa, comida, cultura propio de su país para vestirse de un árabe pienso que ya más o menos mencionó algo de eso pero hacen esta pregunta en mute es muy importante que las personas que acepten el Islam empecemos a emprender el árabe para poder leer el Corán como dijo el Sheikh Isa García ayer, el Corán es árabe el Corán que Allah reveló es árabe y todo lo demás es una traducción así que es muy importante para el musulmán tratar de aprender a leer el árabe para poder leer las palabras directamente del Corán el entendimiento por supuesto eso y toma muchos años por supuesto no es algo que se puede hacer en un año o dos si no toma mucho tiempo hay muchas bendiciones hermanos y hermanas que la persona que trata de aprender el árabe y se le dificulta agarra doble bendiciones doble bendiciones por ese esfuerzo el esfuerzo de tratar y el esfuerzo de hacerlo así que es algo que es es algo necesario para poder leer el Corán hablar árabe es otra cosa aprender la lengua para poder hablar es absolutamente otra cosa pero el Corán es la base de la lengua árabe y sabemos que la gran mayoría de los musulmanes de hoy en día no hablan en su vida cotidiana la lengua árabe del Corán no hablan ese no hablan de esa manera la gran mayoría y no sé si hay algunos que todavía lo hacen pero la gran mayoría no lo hablan en su vida cotidiana si no tienen sus dialectos depende del país o la cultura de donde vienen y ellos mismos me explican que a veces que entre ellos no se entienden muy bien palabras aquí allá que el otro no entiende que los otros no entienden el musulmán converso de nuevo no tiene que arabizarse o pakistanizarse sino tiene que ser el mismo pero aprender lo que Allah y su profeta quiere que aprendan aprender a leer el Corán aprender y eso es lo importante aprender para poder leer el Corán en la lengua que Allah subhanahu wa ta'ala lo reveló respecto a la ropa creo que ya contesté esa pregunta en lo anterior es más es una oportunidad especialmente para las hermanas de otros países latinoamericanos de Europa desarrollar un tipo de vestimenta que es único para ellas o sea no tiene que ser una ropa árabe o pakistana o sea si miran las hermanas que vienen de Malasia o de Indonesia esas hermanas masha'Allah han desarrollado una vestimenta de ellas que es único para ellas y se reconoce y cumple con los requisitos islámicos también como nosotros somos una minoría sobre latinos y hispanos aquí siendo musulmán entonces esta cultura como la cultura árabe o la cultura indio-pakistaní muchos de ellos son musulmanes y entonces ya por tantos años de ser musulmán ha tenido la cultura y el islam que se enseña como ser musulmán ¿entiendes? y ahora para nosotros como una minoría es un poquito difícil porque no tenemos traje que son parte islámico y eso es lo que tenemos que hacer tenemos que hacer esas cosas de la cultura para poder enseñar nuestro islam como aquí el hermano Hernán Guadalupe y su familia que tienen los libros en español para los niños eso es algo de cultura que podemos enseñar sobre el islam pero es en nuestro idioma porque tenemos que entender que no todo que viene de otra cultura es mala no todo lo que viene de otra cultura es mala el islam tiene sus reglas de qué es lo que debemos de comer cómo debemos de vestir cómo nos debemos de comportarnos pero no es más yo creo que la cultura latinoamericana es muy cerca a la cultura islámica por supuesto los musulmanes dominaron a España por casi 800 años y en esos 800 años la cultura islámica los valores se fueron disparciendo en la cultura de los hispanohablantes esos musulmanes cuando salieron de España en 1492 a dónde fueron a dónde fueron cuando los echaron de España y la doctora María sabe más que eso que yo pero a dónde fueron cuando salieron de España y llevaron con ellos la cultura islámica la vestimenta los modales con ellos en Panamá yo me acuerdo cuando era chiquito yo veía y veíamos a ciertas personas y siempre decíamos que esas personas eran cochinas porque nunca veíamos que casi nunca se bañaban después de ser musulmán nos dimos de cuenta de que esas personas estaban haciendo lo que sabemos hoy en día que es el vudú pero nosotros como niños no sabíamos pensamos que ah por qué no se bañan ellos porque nada más se están lavando las manos y los pies y la cara sin saber qué estaban haciendo era parte de lo que es hoy de lo que sabemos que es el vudú así que no todo lo que viene de otra cultura es mala ¿Puedo añadir algo rapidito acerca de la pregunta de aprendiendo el árabe? Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ¿Puede acercarse más al micrófono? Sí ¿Hay algo ahí como de vicio? ¿Me pueden oír ahora? Perfecto So Allah subhanahu wa ta'ala él menciona en el Qur'an acerca del árabe que él ha revelado el Qur'an en árabe para que podamos entenderlo La'alla como ta'kilun ¿Verdad? Y subhanahu wa ta'ala como una persona que aceptó el islam ¿Cómo es que Allah subhanahu wa ta'ala reveló la última la última revelación en un idioma que nosotros no sabemos? Y la cosa es que como Allah subhanahu wa ta'ala es el misericordioso Entonces uno puede decir o concluir que el árabe es fácil Muchas veces nosotros nos ponemos encima de nosotros esa dificultad pero en realidad cuando uno tiene sinceridad Allah lo hace fácil para que uno aprenda árabe y por lo menos lo que se necesita para establecer esa relación Y les digo esto porque cuando yo acepté el islam mi mamá aceptó el islam dos años después de mí y ella empezaba a tratar a aprender el árabe un poco de las suras cortas del corán y sentía como había mucha presión como no sabía como podía hacerlo Entonces uno le dijo hazlo con calma y haz mucho du'a pidele a Allah que te ayude y subhanallah empezó a memorizar más que yo subhanallah so en la inmensa conocimiento de Allah la sabiduría la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala hay una una razón que él reveló el corán en árabe para toda la humanidad porque no todos somos árabes porque el árabe en realidad es un idioma bien fácil si uno pone de parte y que tiene la sinceridad pura para Allah subhanahu wa ta'ala y yo les digo para todos aquellos que tengan miedo de aprendiendo el corán o miedo de aprendiendo árabe pónganse de parte y verán que poco a poco se les aprenden más fácil que cualquier otro idioma que existe MashaAllah gracias la siguiente pregunta es para Shehadil está por ahí gracias la pregunta es en la Shehada se tiene que mencionar el nombre de Mohammed pero Abraham pero Abraham no lo hizo ni Moisés o Muses porque tienen que mencionar el nombre de Mohammed en la Shehada y si otros profetas hicieron lo mismo con su propio nombre o sus propios nombres la pregunta es un poco confusa porque no da detalle bien del significado pero supongo que será el testimonio que hacemos en la Shehada en nuestras adoraciones Allah tiene una sabiduría en ellas nosotros desconocemos eso Allah nos manda hacer unos rituales y tenemos nosotros como musulmanes hacerlo escuchamos y obedecemos hay algunas cosas algunas rituales algunas oraciones o adoraciones que si entendemos el significado o la sabiduría que encierran ellos otros no Allah refiriéndose a su pregunta Allah dice el día de la resurrección haremos que hayan testigos de entre ellos refiriéndose a los mensajeros y profetas los profetas por ejemplo Moisés Abraham Nuh Noé etcétera cada uno hará testimonio a favor de su nación de su comunidad hay algunos que tienen muy pocos seguidores y otros que tienen muchos entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam es el último mensajero en venir y el primero con su comunidad en entrar al paraíso insha'Allah el profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam tiene la intercesión mayor el Shafa'at al-Uzma que atestiguará no solo a la nación musulmana sino que a todas las personas a toda la humanidad del día del juicio final para que para que se agilice la el Yawm al-Hisab lo que sería el día del juicio y la resurrección y todo eso la pregunta no está muy bien pero dice Allah Sallallahu Alaihi Wasallam y Allah Subhanahu Alaihi Wasallam hará que el profeta alayhi salatu el salam sea testigo de todos nosotros Wallahu Alaihi Wasallam gracias la siguiente pregunta para Hazel que tan correcto es que cuando entras en tu casa y no hay nadie digas Assalamu Alaihi Wasallam el profeta dijo que cada tres días tenemos que leer el surat al-Baqarah para poder sacar el shaitan y con el sacar el shaitan inshallah estamos trayendo ángeles convivir en nuestras casas con rezar tener nuestras casas y hogares limpios inshallah hay ángeles viviendo en nuestras casas entonces aunque no lo vemos deberíamos de tener el adab las las maneras como la profeta y entrar a nuestras casas diciendo Assalamu Alaihi como a todos los ángeles que inshallah están viviendo en el hogar con nosotros la siguiente pregunta es para Sheikha Busmeya ¿un musulmán que se desvía puede volver al islam? Shalat al-Tala para la próxima voy salir por seis minutos porque tengo que hacer un evento de interfaith tengo que abrir el evento a las seis con oración y súplica entonces regresco pero la persona que sí la persona que sale del islam en Shalat al-Tala sí puede regresar te invitamos que regresca en Shalat al-Tala no te quedes a donde está en Shalat al-Tala solamente es que tiene que tomar el shahada de nuevo en Shalat al-Tala y Allah te abre la puerta para que pueda regresar hacia él Allah nunca te cierra esa puerta como el sheikh mío siempre dice aunque te fuiste o si está perdido en Shalat al-Tala y está en una pérdida no pequeña o grande siguen tocándole a la puerta de Allah hasta que él te abra la puerta en Shalat al-Tala no dejes de tocarle la puerta a Allah pidiéndole su perdón y arrepintiéndote en él en Shalat al-Tala y entregándote hacia él en Shalat al-Tala porque en Shalat al-Tala él te abrará la puerta en Shalat al-Tala se regresa en Shalat al-Tala gracias la siguiente pregunta es para Shehuzan esta pregunta es que habla acerca de si es permitido rezar en congregación pero en línea y un ejemplo es rezar la oración de Jum'a del viernes en línea y supongo que a raíz de como está sucediendo esta situación de la pandemia de que las mezquitas están cerradas muchos están haciendo ciertos eventos en línea ¿es permitido esto en el Islam? Muchísimas gracias por esta pregunta es muy importante por supuesto especialmente en este tiempo quiero decir que todas las escuelas de la jurisprudencia islámica están de acuerdo en que no está permitido rezar oraciones congresionales en línea porque en este caso las líneas no están conectadas y en este contexto quiero enfatizar la importancia de aplicar todas las medidas de salud para evitar la infección con COVID-19 que nos proteja a todos insha'Allah muchas gracias y y y y y y y y y Voy a juntar dos preguntas. Las voy a hacer una porque creo que una ya la respondió. Hermano Hernán, ¿está por ahí? Sí. Gracias. Habla otra vez. ¿Dónde podemos ver los videos para niños para aprender a leer el Corán del hijo del licenciado Hernán Guadalupe? Y esa la voy a juntar con ¿Cómo educar niños de 5, 7 años cuando uno vive con los padres y es una familia católica? Aún no saben que soy musulmana y llevo nueve meses aproximadamente como musulmana. Me gusta la pregunta. La primera parte, pueden ver los videos de realizaje del Corán por medio de YouTube en Hablamos de Slam Niños o por medio de Facebook en Hablamos de Slam. Esas son nuestras páginas donde ponemos los videos. Acerca de la segunda parte, el contexto de la pregunta es un poco difícil porque no sé por qué no ha podido contar a la familia que haya aceptado el Slam. No sé si se supone que tiene un poco de preocupación que no le van a aceptar o de cualquier manera si le ven practicando le pueden hacer algo físicamente. Es un poco difícil de entender completo, pero en general le diría que una de las mejores maneras de enseñar a nuestros hijos es siendo un buen ejemplo. Sería que les vean, que le vea a usted practicando el Slam, rezando, haciendo dua y también enseñando a ellos diferentes palabras o diferentes aspectos que usted mismo aprendió. Nosotros empezamos nuestra búsqueda del Slam como niños, haciendo las preguntas más fáciles. Y esas mismas preguntas también tienen nuestros hijos. Entonces, contéstenlo con esas mismas respuestas que usted mismo recibió al principio de su búsqueda del conocimiento del Slam. Inshallah, eso sería una manera de poder enseñarles a ellos y hacer una manera divertida, una manera donde pueden sentir que están divirtiéndose, no con una lectura, porque los niños obviamente no tienen esa manera de entendimiento ni la habilidad de esa atención. So, háganlo de una manera divertida. Inshallah, les ayudaría a ellos. Y la última cosa es haciendo siempre suplicar para ellos, suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala que les guíe. Y eso yo creo que es más importante que uno llamándoles o enseñándoles al Slam, levantándose a la mitad de la noche, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que les guíe. Y le pido que a Allah subhanahu wa ta'ala haga fácil para que su familia, inshallah, acepte su plan y que también usted sea una de las luces para ellos a venir al Slam, inshallah. Gracias. La siguiente pregunta es para la hermana Hazel. Mi abuela materna de 82 años aceptó el Islam hace cuatro meses. Vive en un pueblo lejos de mí. Tengo intención de marcarle y hablarle de Ramadán, pero no sé qué recomendarle a ella hacer que haga, pues ya no podría ayunar. ¿Qué le recomiendo hacer en este mes? No tiene más lecturas que el Corán. Comentarios. ¿Sería bueno, inshallah? Ok. ¿Sería bueno? También me gustaría oír de los otros participantes. Pero, mashallah, felicidades que su abuela ha aceptado el Islam. Que la familia de todos nosotros que tenemos familiares que no son musulmanes, que Allah le abre el corazón, inshallah. Ameen. Qué bonito. Quería recomendar estos dos libros si usted quería leerlo y a lo mejor hablar con ella. Este, El ser musulmán, un guía práctica, by Asad Tarson. Este libro se lo regalé a mi abuela y le encanta porque va por diferentes temas sobre el Islam. Y si se lo quiere mandar o usted lo compra y se lo lee, será muy bonito. Mi abuela y yo lo estamos leyendo juntas. Y también esta es el guía para el nuevo musulmán, que también me gusta mucho recomendarlo. Y ahora para su abuela, como no puede ayudar, ayunar en estos tiempos, y es el mes del Corán, uno puede sí escuchar mucho el Corán, como es el mes del Corán, es el mes de aprender del milagro del Corán. Lo puede escuchar en árabe y leerlo en español para que ella pueda entender lo que está escuchando. Y también, como el profeta, todos los días hacía cien veces, cien veces de hacer Dios perdóname. Y puede ser algo que puede hablar con ella y ella puede hacer eso y pensar en las cosas que está pidiéndole a Dios. Este mes es un mes sagrado, tú sabes, es un mes donde el shaitán no está, que estamos todos, you know, peleando con nuestro mismo. Y en Shabbat puedes hablar con ella sobre las diferentes cosas. Lo que también podemos hacer es tener una guía por todos ustedes que quieren saber más de qué pueden escuchar o qué pueden leer sobre el Islam. Le podemos, en Shabbat, hacer una guía para también, sé que en tu caso, en su caso, tu abuela está lejos, pero si Dios quiere se lo puede mandar o puede accesarlo aquí por internet, por el forro. Y en Shabbat, gracias. Añadiendo a la respuesta de Hazel al libro, ese libro, Mashallah, el libro que es la guía para el nuevo musulmán, también está en aplicación. Puede bajar la aplicación por el celular y también está la página web. Es solamente en inglés, the new musulmguy, si no me equivoco, .org. Y luego ahí dentro le da click donde dice Español. Donde dice Español, ahí va a tener todo, vaya, todo ese libro. Ese libro está muy, muy padre porque es un libro que está escrito así como con fotitos, con colores, académico. No sé si le gustaría abrirlo, Hazel, lo podía abrir y enseñar así nomás unas paginitas. Ese libro yo lo utilizo aquí en el centro de Islam in Spanish, de aquí de Outreach, en Dallas, cuando las clases, antes de que cerraran. Tienen mucho foto, está bien, con muchos colores, cosas así. Sí, a ver, cómo se hace el Salad. Esto sí que ayuda mucho con los pasos del Salad. Y aprenderle qué se dice en cada paso. Y las explicaciones también. Este libro sí lo recomiendo mucho. Excelente. Muchísimas gracias. Para seguir con las respuestas, me gustaría que tuvieran en mente todos los ponentes. Me gustaría que tuvieran en mente, no sé si algún correo electrónico o algo de las redes sociales, donde la gente los puede encontrar. Porque la audiencia nos está pidiendo que quieren seguirlos, quieren buscarlos, no sé si en redes sociales, en Facebook, en YouTube, quieren buscar su contenido, sus pláticas. Si pueden compartir de uno por uno, empezando con Sheik Ramundo Noor, que está aquí de este lado. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo pueden consumir algo de su material? As-salamu alaykum, hermanos y hermanas. Desafortunadamente, yo no tengo página de Facebook. Sheik Abu Sumaya me torció el brazo para abrir esto, para esta conferencia. Pero yo tal vez voy a ver si, Inshallah, en el futuro hago una página. Estoy en Facebook y me pueden encontrar ahí, pero no tengo lecturas o charlas en Facebook porque no soy bueno con esas cosas y Allah sabe mejor. Pero, Inshallah, vamos a ver en el futuro si alcanzo esta meta, Inshallah. Yalil, antes de cerrar, quiero pedir algo muy grande, Inshallah. Hay un hermano guatemalteco, un hermano que se llama Khalil, Khalil Gramajo, Ahmad Gramajo, no sé si ustedes lo conocen. Su hijo falleció por medio de la corona. Yo creo que aquí en línea y por todo el mundo, antes de cerrar, todas las personas que nos están viendo o cuando nos están escuchando, quiero que el hermano Adel, Inshallah, haga dua para el hermano Khalil y su hijo que acaba de fallecer, creo que fue el día del Jum'a. Si no me equivoco, para que todo el mundo alrededor del mundo que nos están viendo ahora hacer el doá para él y su hijo, Inshallah, que Allah lo perdone y que lo admita en el paraíso, Inshallah. Pero antes de terminar, pero quiero poner esto, Inshallah, el hermano es un hermano que conozco ya más de 20, 25, tal vez 30 años atrás. Es un hermano que trabaja muy duro para la causa del Islam, pero su hijo acaba de fallecer por razón de la corona y quiero hacer dua para él, un dua mundial, un dua global para él, Inshallah, y su hijo. Ok. ¿Esto lo hacemos al último, les parece? Está bien, al último está bien. ¿Cómo se le guste? Al último está bien. Quisiera compartir algún correo electrónico, si alguien tiene una pregunta para usted o... Sí, está bien, Gil. Mi correo electrónico, no sé si lo escribo aquí o dónde lo escribo. Puede ser que lo escriba en la pantalla, a lo mejor el equipo técnico lo puede poner dentro de su nombre. Entonces, tal vez, tal vez, por el hermano Yasin, ellos van a escribir sus redes sociales en la barra de chat. Entonces, tal vez, si puedes traerlo en la pantalla. Tal vez no ahora mismo, pero tal vez más. Ok. ¿El hermano Adil, cómo lo pueden encontrar usted? En el Facebook tengo Adil Achimi. Y en Instagram, Adil Ceuta. Lo pongo ahí en el chat. Listo. ¿Hermana Hazel? Lo voy a poner en el chat. En Facebook, Hazel Gómez. Y en Instagram, también Hazel Gómez. Ok. Si alguno de ustedes tiene alguna página web o algún canal, también añadirlo ahí, por favor. Profesor Hussam. Sí, muchísimas gracias. Alhandula, tengo una página en el Facebook que parece exactamente como mi nombre aquí. Como puedes verlo. Y también tengo un sitio web. Otra vez con el mismo nombre. Y otra vez en Twitter, en YouTube. Y todo el mundo está bienvenido, musulmanes o no musulmanes. Es un placer comunicar con todo el mundo. Ok. ¿Hermana, Jessica? Sí. Les pongo el correo por el chat. Y estamos ahorita todavía elaborando una página que se llama Reapsi. Que va a estar enfocada a atender diferentes aspectos o áreas de la psicología. Entonces, se las comparto por el chat, Inshara. Excelente. Simplemente para que el equipo técnico se compare. ¿Cuál es su correo? ¿Cuál es su correo? Ok. Serena.males.gmail.com. Igual se los puedo ponerte por el chat. Para que lo compartan. Inshala. Es que le preguntaba porque se va a tardar un poquito para que el hermano, ya siendo, lo... Ah, ok, ok. Pero, ok. Hermano Hernán. ¿Quién me falta, Hernán? Licenciado Hernán, si puede compartir su correo electrónico o su Facebook. Sí, estoy compartiendo. Bueno, en Facebook es Hablamos Islam. También en Instagram, también es Hablamos Islam. Hablamos Islam y tenemos dos páginas por la red, Hablamos Islam.com y Hablamos Islam niños.com. Hablamos Islam niños es dedicado para, solamente para recursos para los niños. Y ahí tiene un enlace para conectar a nuestro canal en YouTube. Y si desean mandar un correo electrónico, pueden mandarlo a Hablamos Islam.com. Gracias. Ok, seguimos con las preguntas. Shekha Abusumeya, yo me encargo de mandarle, de decirle a Shekha Abusumeya que ponga en la barra de chat su correo electrónico o su red social. Pero pueden encontrarlo como Abusumeya o Abdurrazaq Lebron. Seguimos con las preguntas. La pregunta es para la licenciada. Gracias. Gracias. ¿Dónde está la pregunta? Sí, para la licenciada Jessica, la siguiente pregunta. La pregunta es, yo soy psicóloga, pero mi formación es psicoanalítica. ¿Cómo puedo hacer para enriquecer mi profesión como psicóloga a la luz del Islam? Sí, definitivamente tenemos que informarnos. No sé de qué país procede esta persona, ¿no? Pero realmente las universidades por lo general no nos hablan sobre estas perspectivas islámicas. Entonces, en lo personal y conociendo la experiencia de otras colegas y colegas musulmanas, algo que te enriquece muchísimo es estudiando y conociendo a profundidad sobre tu religión. Mientras más tú conoces sobre el Islam, mientras más tú vas entendiendo, es más fácil para nosotros poder hacer este vínculo o este anclaje entre lo que nos enseña el Islam y entre lo que nos enseña la psicología. Al-Haun Nila, la verdad es que hay muchísima psicología en el Islam, ¿no? Entonces, conforme tú eres estudiante, vas a ir dando cuenta de que muchos de los aspectos psicológicos que promovemos en nuestro campo están también en el Islam. Entonces, hacer la vinculación es bastante sencillo. Pero igual podemos contactarnos y ya platicamos más al respecto, inshallah. Gracias. Ya estamos casi llegando al final de esta sesión. La siguiente pregunta es para el hermano Husam, para el profesor Husam. Hace nueve años que abracé el Islam y voy aprendiendo árabe para leer el Corán. ¿Pueden recomendarme un canal o página web para aprender árabe? Sí. En el primer lugar, felicitaciones para aceptar el Islam. Que Allah te bendiga y que Allah te acepte. En realidad, hay muchas páginas y no quiero mencionar una página específicamente. Pero lo más importante es estar seguro que estás siguiendo o estás aprendiendo de una página que puedes seguir cuando estás seguro que tienes las necesidades credenciales. Excelente. Gracias. Ok. La siguiente pregunta es para el hermano Hernán, licenciado Hernán. La pregunta es... ¿Qué duda puedo hacer para mis hijos que no son musulmanes? Cuando yo regresé al Islam, ellos ya... A ver un segundo porque no está completo. Ok. ¿Qué duda puedo hacer para mis hijos que no son musulmanes? Cuando yo regresé al Islam, ya eran grandes y decidieron no seguirme. Hay varios du'a que uno puede hacer, pero el uno que les recomiendo es en el sur, el furcón, en verso 74. El imam Abu Sumayya también mencionó esto en su charla. El que dice, oh Señor nuestro, agracianos con esposas y descendientes que sean un motivo de alegría y tranquilidad para nosotros y haz que seamos un ejemplo para los que tienen temor. Entonces, si hacemos este du'a, inshallah, Allah les puede poner esa luz del Islam para ellos también. Y igual, siempre haciendo cualquier du'a también usted que sienta en su corazón. Obviamente, los du'a del profeta, los que encontramos en el Corán, son los mejores. Pero usted también puede hacer cualquier, o decir, palabras que usted siente de su corazón para pedirles a sus hijos que guíen y que le tengan mucha paciencia, inshallah, en este camino, siempre enseñándoles lo bueno del Islam como un buen ejemplo. Y, inshallah, Allah les va a hacer el corazón, va a abrir el corazón y poner la luz del Islam para ellos también, inshallah. Y con paciencia, Dios mío. Gracias. Agregando en la pregunta del árabe de dónde poder encontrar un recurso, uno de los presentadores que tuvimos ayer, el Sheikh Mohammed Risi, tiene una clase en línea cada día durante este mes de pandemia. Y esto es para, él está enseñando árabe, si no me equivoco, desde cero. Desde las letras y todo eso, por 15 minutos diarios. Él va a entrar después de esta sesión del Q&A, porque hay un proyecto muy, muy padre que va a suceder en España, y él va a hablar un poco de eso en algunos 10 minutos para la gente que está en línea, para que se esperen todavía. Hay un bonus, se podría decir. Ok, la siguiente pregunta es para Sheikh Raimundo Nur. Suspendieron todos los rezos en la mezquita por medio de la pandemia para el Taragún. Si la gente no respetan eso, ¿qué pasará? Yo creo que un ponente respondió a esa pregunta ayer, si no me equivoco, pero es, y alguien de nuevo, yo creo que fue el profesor Hossam que habló de esto hoy, si las autoridades han decidido que es mejor uno protegerse para estar estando en casa, entonces eso es lo, es mejor protegerse que salir a la calle. Y como dijo el profesor Hossam, todos los eruditos, los sheikhs, los suyuk, en todos los países han decidido casi exactamente lo mismo, que es mejor quedarse en casa. Lo que pasa, lo que puede pasar es que lo peor, uno puede contraer el coronavirus, y quien sabe, solamente Allah sabe quién va a morir y cuándo y por qué y con por qué medio, pero es mejor quedarse en casa para protegerse uno y a su familia, en vez de salir solo para probar un punto. Ok, muchísimas gracias. Y Yalil, perdón, ya no es el mes de abril, sino es, lo llamaste el mes de la pandemia, ya el mes tiene otro nombre, otro nombre, ¿verdad? El mes de la pandemia en vez del mes de abril, ¿verdad? Así lo estás manejando aquí en línea, el mes de la pandemia. Espero que eso no sea un, un, algo histórico que quede marcado para la, la vida de los humanos. El mes de la pandemia, como antes, ¿verdad? El mes de la estampida de los elefantes, el mes de, el año, perdón. El año, el año. ¿Perdón? El año era, el año el elefante, el año, ya sí. Sí, ok. Yo creo que. Una pregunta más. Voy a tomar una pregunta más en línea, pero esta es otra pregunta. Voy a leer aquí en línea, porque todas estas ya estaban preparadas. No sé si alguien esté más preguntando en línea. Solamente voy a esperar un minuto a ver si mandan una. Pero la siguiente pregunta es para Imam Ramón Donour, ya que está ahí. La pregunta es. La pregunta es. En, en, en Eid, en la fiesta de Eid, cuando, una de las dos, ¿verdad? Ya, ya tenemos, tenemos dos Eid. Cuando termina, vaya, cuando es la primera o la segunda, la mayor parte de la gente va a la mezquita con sus trajes típicos. La gente de Indonesia con trajes indoneses. La gente de árabe con trajes de árabe. La gente saudí con todo de saudí. La gente va a la mezquita. Si hay un hermano que es mexicano, ¿qué opina usted de que si él va a la mezquita vestido de charro? De charro. Con un moño rojo, con un saco así como charro. ¿Qué opina de eso? ¿Es algo que no está bien o está medio extraño o está imprimitido? Yo no tengo las credenciales de dar opiniones, primero que todo. Pero diría yo que, por supuesto, sería algo un poquito extraño porque la gente no, no creo que esperarían a alguien vestido de charro en la mezquita. Pero, como dije antes, la vestimenta islámica es algo simple, ¿no? El criterio es de tener vestimenta limpia, ¿no? Ese es el criterio, que tengan vestimenta limpia y si es nueva es mejor. Es la recomendación del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Pero si no tiene que ponerse nuevo, por supuesto que sea por lo menos limpio y que siguen los requisitos islámicos, que sean suficientemente sueltos o que no estar muy apretados, que no sea de un color muy llamativo o no ser de una tela a que uno pueda ver el cuerpo. Además de eso, no hay restricciones en lo que la persona puede poner. Claro que si va vestido de charro, llama la atención, pero ese es el motivo para llamar la atención. Si el motivo es para llamar la atención, entonces creo que no. Si el motivo es de vestirse bien, o sea, estar limpio y presentable, entonces, porque recuerda, el salat al-id es un acto de adoración, ¿no? Así que tenemos que tener eso en cuenta, que no es solamente para decirle a la gente, yo soy mexicano y soy charro, que no sé qué. No, sabemos que tal vez es así, pero no es para uno, o sea, enfocarse tanto en eso, que uno es de tal cultura. Pero si me imagino, y los hermanos pueden corregirme, pero si el vestido de charro no tiene nada que no sea, que algo que no es islámico, que no rompe las reglas islámicas, entonces no veo por qué. Hay un hermano aquí en California que cada vez que tenemos una conferencia, o sea, él siempre viene con su hebilla grande, ¿no?, a su sombrero de cowboy y botas de cowboy, que es mexicano puro, y él quiere que la gente sepa que él es mexicano y musulmán. Gracias. Yo, de hecho, me vestía antes con botas y me sigo vestiendo con botas. No es, no es tanto así como a raíz de, es como de, en relación a eso de las botas, ¿verdad? Allah, y el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, el islam es fácil, hermano, no debemos de complicarlo, ¿no? O sea, si lo complica, y si, yo siempre le digo, como dije antes, yo trabajo en una prisión aquí en California, y a veces las personas tienen esas mismas preguntas. Si algo en el islam nos parece muy difícil, es por una o dos razones, que lo estamos haciendo mal o estamos pensando de esa cosa mal. Porque el islam es fácil, es hondo y tiene muchas partes, y hay personas que toman años estudiando ciertas cosas, pero para nosotros, o sea, para la persona común y corriente, es fácil, ¿no? Es lo que dice Allah, sallallahu alaihi wa sallam, y en quien se postren, se adoren a su señor y hagan el bien. Ese es el islam. Uno no tiene que, porque las acciones son por las intenciones, ¿no? Si uno tiene la intención de llamar la atención, entonces, bueno, eso es lo que uno va a hacer. Pero si uno tiene la intención de adorar a Allah, sallallahu alaihi wa sallam, y hagan el bien. Es bien fácil. ¿Cómo podría añadir a eso simplemente para terminar? Uno de los jadid muy importantes es, toda acción va a ser recompensada con la intención. ¿Cómo es en árabe ese jadid? Las acciones son juzgadas por, de acuerdo con sus intenciones. Yo sé cómo la joder. Pues, salam alaikum a toda la gente que nos está viendo otra vez en línea. Gracias por su atención, gracias por su tiempo. Ya son cuatro horas y dieciocho minutos. Quisiera simplemente abrir el panel para ustedes. ¿Hay algo más que tienen que agregar? Yo quiero que el imam Adel, inshaAllah, el sheikh Adel, por favor, que nos haga un doa para el hermano Khalil Ahmed Gramajo y su hijo que falleció por la razón de la coronavirus, inshaAllah. Y los hermanos que nos están viendo a través del mundo, que por favor también hagan doa y digan amén después del doa, inshaAllah. Ok, yo sé que es un poco tarde allá en España. ¿Qué hora es en España, al sheikh Adel? Las doce y veintidós. Ojalá, gracias. No importa quién es. No hay problema, no hay problema. Alguien más antes, vamos a finalizar con él. Tiene que entrar ahorita el hermano Mohamed Idrisi. ¿Alguien más de los que están aquí en el panel tiene algo más que agregar? Solamente yo quería añadir una cosa, porque algunas personas preguntaron acerca de los libros. Les quería enseñar el exento de los libros que hemos hecho en nuestro proyecto. No sé si lo pueden ver, pero aquí tenemos nuestro último libro, El secreto de mi hijab. Este está en inglés, pero en español, El secreto de mi hijab, The secret of my hijab. Y hemos hecho varios libros, alhamdulillah, para los niños, sobre el profeta Suleiman y el profeta Yunus. Este es acerca del hadith de Jibril. Disculpa. Y uno de Ramadán. Alhamdulillah, de Ramadán, recién hicimos la segunda edición que está disponible en Kindle por Amazon. Y, inshallah, unos días estaría disponible para copia dura. Alhamdulillah, todos estos libros hemos hecho, para los que preguntaron por otras fuentes. Todo esto está disponible en Amazon. Algunos de los libros estamos todavía añadiendo a Amazon. Y cualquier cosa que necesiten, nosotros también los mandamos gratis, dependiendo de la situación. Inshallah, tienen el correo electrónico. Y si desean más información, por favor, nos ligan. La gente nos está bombardeando con corazones aquí en línea. ¿Alguien más de los ponentes que están aquí presentes para darle seguimiento al hermano Idritsi? Si le quiere poner el quitar en mute. Salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, este es el bonus que teníamos preparado. El hermano Adil, si quiere, inshallah, formalmente, ahorita en unos minutitos cerrar esta conferencia. Pero el Sheikh Mohammed Irritsi va a compartir con nosotros un proyecto muy importante que va a suceder en algunas dos o tres semanas. Es algo también mundial. Es algo internacional. Es algo que me llena a mí de entusiasmo y me da mucha felicidad. Adelante, hermano. Bismillahirrahmanirrahim. Nahumadu wa nusalli ala rasulihil karim. Pues, alhamdulillah, ante todo, darles las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por darnos la oportunidad de pasar este tiempo juntos. La verdad que también quiero felicitar una vez más por el gran trabajo que habéis hecho para reunir a toda esta gente. Insha'Allah que sea beneficioso para toda la Ummah, insha'Allah. Y encontremos su recompensa ante Allah subhanahu wa ta'ala el nivel del qiyama, insha'Allah. Sobre el proyecto que estaba mencionando, hermano Jalil, pues es, insha'Allah, como sabemos, pues el mundo hispanohablante lleva mucho tiempo. Podríamos decir como un poco por detrás de lo que sería el mundo inglés. Siempre las cosas que tenemos suelen ser cosas que traducimos del inglés. Y es ya tiempo que, insha'Allah, debemos nosotros tomar la rienda y como una comunidad internacional hispanohablante empezar a producir nuestros libros, hacer nuestros programas y todas estas cosas, insha'Allah, que, masha'Allah, ya ha comenzado con esta, por ejemplo, esta conferencia virtual que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilita a todos. Entonces, desde Andalucía, como muchas organizaciones en el mundo, pues llevamos tiempo intentando hacer lo posible para traer el Islam lo más cerca posible a las comunidades hispanohablantes. Estamos hablando, por ejemplo, de la Andalucía aquí en España, como Islam in Spanish, como Why Islam? porque Islam y muchas otras organizaciones que están haciendo el mismo trabajo. Y nosotros pensamos que ya era hora de crear un tejido, un tejido que una a todos esos países hispanohablantes. Estamos hablando de 21 países hispanohablantes que hay en el mundo, Alejandro Isla. Está España, están muchísimos países en Latinoamérica. En África también tenemos un país como Guinea Ecuatorial. Y hacer un tejido, crear un tejido que, inshallah, empecemos a apoyarnos los unos a los otros, saber qué es lo que estamos haciendo, poder, inshallah, impulsar el conocimiento, poder impulsar las artes islámicas, la recitación del Corán. Y nosotros organizamos para que en el final de 2020 hubiese un congreso internacional y, si pudieras poner la cámara, y, inshallah, vamos a ir a la página web. Déjame dar un background de la página web. Entonces, teníamos pensado hacer un congreso internacional aquí en Sevilla, donde viene esa gente de Latinoamérica, viene esa gente de otros lugares del mundo, ponencias y una exhibición de las artes islámicas. Y también competición del Corán, del Yuyit. Pero, subhanallah, con esta crisis que tenemos hoy en día, pues, el futuro se vuelve como algo incierto. No sabemos qué ocurrirá al final de año. Y, aljambul, hemos decidido que vamos a hacerlo ahora, aprovechando que lo vamos a hacer virtual, pues, lo vamos a hacer, inshallah, en el mes de Ramadán, para que así también podamos elevar la espiritualidad de la UMA, inshallah, y nos beneficie a todos. Este proyecto, aquí tenéis lo que podéis ver en la página de Al-Andalusía, en la que podéis hacer alandalusia.org. Aquí tenéis el Congreso Internacional Islámico de Hispanohablantes Al-Andalusía. En la primera pestaña que os aparecerá, podéis entrar y ver toda la información. La información de este Congreso, que su propósito, como ya hemos dicho, pues, sobre todo es transmitir, inspirar y empoderar, inshallah. Queremos transmitir, inspirar y empoderar todo en español, en esa lengua que nos une y que, además, también es parte de nuestra identidad. Porque por mucho que nosotros podamos coger cosas del inglés o de otras lenguas, pues, al fin y al cabo, pierde como un lazo que nosotros tenemos especial con la lengua, que, aunque tengamos muchísima variedad dentro de toda la comunidad hispanohablante musulmana, pero hay muchísimas cosas que nos unen por el hecho de compartir nuestra lengua. ¿Y de qué tratará este Congreso? Aquí tenéis, pues, la programación, inshallah, solamente informativa. Aún no hemos puesto quién serán los ponentes y qué va a ser, pero os explico más o menos. El Congreso, inshallah, empezará el lunes 11 de mayo, que será sobre la tercera semana de Ramadán, y terminará el domingo 17 de mayo, inshallah. Empezará a las seis y media hora española. Aquí podéis ver cada país a qué hora empezará, inshallah, de los 23 países que van a participar. Son 21 países hispanohablantes, pero, además, hemos incluido a Brasil y hemos incluido a Estados Unidos por la comunidad tan grande de hispanohablantes que hay Tabarra Karla allí, inshallah. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Reunir a mashaykh, a imams, a gente que esté trabajando por la comunidad musulmana. Habrá ponencias de las que, inshallah, nos beneficiamos bajo el lema, descubriendo el Corán. Como vamos a estar en el mes de Ramadán, queremos hacer lo posible para acercar el Corán a la gente y hacerle ver cómo pueden entenderlo con temas que están relacionados con su vida cotidiana. También habrá una competición de Tajuit. Esta competición de Tajuit, pues, podréis entrar en la página, rellenar un formulario, allí tendréis toda la información. Lo que queremos, inshallah, es que haya un representante de cada país, de esos 23 países, que representa a su país, inshallah. Habrá dos categorías, una que será para adultos y otra para juniors, inshallah. Y así, inshallah, pues, impulsar la recitación del Tajuit, del Corán, en nuestra comunidad. Inshallah, si Allah subhanallah quiere, que también nos volvamos en una, podríamos decir, una fuerza, ¿no?, dentro de la comunidad musulmana internacional, que haya Corrá dentro de nuestras comunidades, inshallah, ganando, que sean importantes caras, inshallah. Entonces, será esa la competición de Tajuit, inshallah. Hay que rellenar un formulario, en el formulario viene toda la información de cómo podéis participar. Todas las personas que quieran, pueden presentarse para la competición, inshallah, y habrá un jurado que decida quién de esas personas estará representando a su país, inshallah, durante el Congreso. También tendremos una competición de arte islámico. Esa competición de arte islámico está dividida en tres campos. Uno de ellos es la poesía islámica. Queremos promover la poesía en el lenguaje español con esa identidad islámica, que nos eleve nuestro imán, que nos haga acercarnos a Allah, subhanahu wa ta'ala, que nos haga acercarnos a creer al profeta, salallahu alayhi wa sallam, y sentirnos orgullosos como musulmanes. Queremos impulsar eso, que la poesía es esencial, algo esencial en el lenguaje de las personas y da mucha fuerza, subhanahu wa ta'ala. Otro campo será el dibujo artístico. Queremos seguir promoviendo las artes islámicas, esas artes tan bellas que, por ejemplo, aquí en Andalucía podemos aún observar y son la causa de que millones de personas vengan de todo el mundo para ver simplemente los azulejos que hay en Alcázar de Sevilla, en la Alhambra de Granada, en la Mezquita de Córdoba. Queremos que se mantenga ese legado, inshallah, que no sea un legado del que solamente veamos en el pasado, sino inshallah, que es una identidad nuestra, además de darle ese toque que será especial, inshallah, porque ahora mismo la comunidad hispanohablante de Tabarra, que por toda Sudamérica hay musulmanes y que cómo esos artistas pueden hacer de su cultura y de su arte local algo que inshallah tenga también su identidad musulmana y inshallah crear un nuevo arte, inshallah. Y el tercer campo será sobre la fotografía, fotografía islámica, una fotografía que tenga ese background que nos haga, pues, nos haga llegar un mensaje que inshallah, pues, nos enorgulleja como musulmanes. También habrá entrevistas, inshallah, entrevistas de personas que estén haciendo trabajos por la comunidad en diferentes lugares del mundo hispanohablante para así también inspirar a otras personas que también empiecen a hacer esos trabajos, inshallah, y que se contagie esa positividad, que se contagie esas ganas de trabajar por la comunidad, inshallah. Durante el fin de semana pues serán las finales de la competición de Corán, como también la competición de actas islámicas, y habrá, inshallah, también debates sobre temas que, inshallah, sean de bastante relevancia para nosotros como hispanohablantes musulmanes, inshallah. Aquí tenéis, aquí abajo tenéis los links que podéis entrar inshallah a participar, leeros los requisitos que tenéis que cumplir, inshallah, si queréis suscribiros a nuestro newsletter, también, inshallah, pues entrar en la página de Facebook, en la página de Instagram, de Twitter, y seguir, inshallah, en las redes sociales para estar informados sobre lo que estamos preparando, inshallah. Esto, pues estábamos esperando que terminase esta conferencia virtual para impulsar esto, inshallah, por lo que si entráis ahora no vais a encontrar muchas cosas, pero dale ya, desde ya a like para, inshallah, manteneros informados. Desde el comandado, Jaira. No sé, Jaira, si quiere hacer algunas preguntas o si hay alguien que quiere preguntar sobre el congreso, inshallah. Y para terminar, solamente para retomar, entonces ustedes, bueno, en este congreso será competición del Corán, poesía islámica, dibujo islámico y fotografía islámica. Esas son las competiciones, además de las ponencias, las entrevistas, los debates, inshallah. Ok. ¿Cuántos ponentes tienen? Pues inshallah, tenemos 16 ponentes, inshallah, que se repartirán durante esos, esa semana, la semana entera, inshallah. ¿Cuántas personas? Serán dos horas y media, inshallah. ¿Cuántas personas son para entrevistar? Para entrevistar, tenemos unas 10 personas, inshallah, para entrevistar. Ok. En el, en el, en el, ¿cómo se llama? En la página web dice que es del 11 al 18, pero en el horario veo que es hasta el 17. Sí, sí, realmente empieza el lunes 11 y termina el domingo. Ok. En el 17, inshallah. Vamos abajo, baje, baje un poquito más. Ajá. Un poquito más. Bueno, en el flyer, en el flyer que, que, que se ve por ahí, no sé si sea como un error en el, en el flyer todo completo. Hasta el 18, sí, hay que corregirlo, sí. Ok, es hasta el 17. Hasta el 17, sí, inshallah. Correcto, pues muchas gracias. Yo sea como la jajera, hermano, inshallah, esperemos que la gente le dé like a la página y esté pendiente, inshallah, por el foro islámico, a lo mejor podemos compartir un poco de eso también para gente, para que la gente se beneficie. Gracias, hermano, y un abrazo hasta Sevilla. Yo sea como la jajera, que Allah acepte todo de vuestro esfuerzo, inshallah. Ha estado muy, muy bien la, la conferencia, que Allah os recompense inmensamente, inshallah. Amén. Que Allah, sujana, lo acepte todo, purificado. Amén. Amén. El saludo. Ya cabezo, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Aquí solamente para terminar. Alhamdulillah. Quiero mencionar unas, acá, cortas palabras, inshallah, al-Bismillah, 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 primeramente, queremos darle la gracia a la gente por estar con nosotros, porque Allah, subhanahu wa ta'ala, nos ha enseñado que si no le damos la gracia a la gente, no somos agradecidos a Allah, subhanahu wa ta'ala. gracias por estar con nosotros esos dos días, alhamdulillah y le pedimos a Allah que fue una bendición y que fue un beneficio para todos ustedes inshallah ta'ala sepan inshallah ta'ala como ves abajo en el link abajo, que tenemos el número gratis para que llamen inshallah ta'ala, si tienen hermano, tienen gente que quieren saber más sobre el Islam inshallah ta'ala, el 1-877 Y-SLAM, oprimen el número 2 para español inshallah ta'ala 24-7, por favor de compartir este número, alhamdulillah, queremos que mashaAllah las líneas empiecen a sonar y a sonar para que la gente empiece a preguntar sobre el Islam, en el lenguaje inglés, alhamdulillah, las líneas siempre están ocupadas, ahora queremos que lo mismo pase en las líneas en el español inshallah ta'ala so ayúdanos para, inshallah, repartir este mensaje y a contestar las preguntas inshallah ta'ala, también en Facebook tenemos la página ¿Por qué Islam cursos de aprendizaje? es una página nada más privada para aprendizaje inshallah ta'ala, so si quieren también pueden ir a esa página inshallah ta'ala y agregarse allá inshallah ta'ala la página del foro inshallah ta'ala pueden usar esta página después de la conferencia esta página la página de ¿Por qué Islam? igualmente las dos cualquier sugerencia mashaAllah cualquiera ideas que tienen inshallah ta'ala pueden mandarnos eso por medio del del message el messenger inshallah ta'ala para poder grabar todo inshallah ta'ala no lo ponga si lo manda por messenger lo podemos grabar inshallah ta'ala cualquier sugerencia si quiere ver algo que pase en el futuro otro congreso unas clases si está en un lugar donde no hay información y necesitan información dawa libros libros para los nenes mashaAllah para tú sabes hablamos de Islam cualquier cosa inshallah ta'ala estamos ahí presentes inshallah ta'ala en cualquiera de estas dos pueden mencionar lo que necesiten inshallah ta'ala al igual inshallah ta'ala discúlpano por cualquier error alhamdulillah somos mashaAllah seres humanos no somos perfectos inshallah ta'ala pero alhamdulillah trabajamos fuertemente por tres semanas para poder hacer este congreso esta conferencia inshallah ta'ala y los ponentes estamos muy agradecidos con todos los ponentes porque fue de último momento alhamdulillah nos entró la idea nos sentamos llamamos los ponentes le dijimos en dos semanas y media puede con nosotros y alhamdulillah todos dijeron que sí alhamdulillah estamos muy agradecidos con ellos igualmente y que Dios lo bendiga y eso este este forro es lo que el propósito tuviste que mashaAllah Sheikh Mohammed dio la presentación de lo que va a a pasar inshallah ta'ala con esa institución a la Andalucía y queremos usar el foro inshallah ta'ala para mashaAllah crecer mashaAllah todo todo el trabajo que se está haciendo inshallah ta'ala y compartir ese trabajo que se está haciendo inshallah ta'ala so también imams mashaikhs que son hispanohablantes organizaciones por favor mándenos un mensaje inshallah ta'ala si quieren participar en este foro para inshallah incluirlos a ustedes el piso es tuyo pues bueno de mi parte también ha sido todo es un placer le doy las gracias a todos alhamdulillah gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí con ustedes enfrente de ustedes por estos dos días casi cinco horas cada día es un placer también les pido alguna disculpa por cuestiones si se me olvidó si me equivoqué o algo esto viene de mí soy humano como dijo Sheikh Abdel Razak les doy las gracias gracias por haberme invitado y por haberme hecho partícipe de esta conferencia y alhamdulillah le pido a Allah que purifique todas nuestras intenciones que nos hagan ser sinceros que todo lo que hacemos lo hacemos por él y para él y que nos una una a nuestros corazones una a las comunidades y que nos una si no es en este mundo en lo más alto del paraíso le dejo por favor esto yo me retiro es todo de mi parte y le dejo aquí el panel a Sheikh Adil a Raimundo Nur con permiso bueno en primer lugar decirle al hermano que ha perdido a su hijo de que es una prueba de Allah y al mismo tiempo Allah subhanahu wa ta'ala le va a recompensar y es una prueba que se asemeja al de los profetas el profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam perdió a su hijo Ibrahim y dijo al profeta alayhi salatu wa salam ciertamente las lágrimas nos salen por los ojos nuestro corazón está triste por tu pérdida oh Ibrahim y no decimos sino lo que Allah está complacido quiera Allah subhanahu wa ta'ala concederle una inmensa misericordia a ese hijo y hacerle de los mártires inshallah que leve sus grados en el jannah y a sus padres que le recompense con al jannah la alta y que Allah les colme de paciencia les ayude a pasar esta gran dificultad y al mismo tiempo hacemos du'a por todos aquellos que nos estén escuchando ahora que Allah subhanahu wa ta'ala conceda paciencia a sus familiares si hay algún fallecido una cura por si tienen a enfermos que ayude a las dificultades de todos y que Allah nos guíe guíe a través de nosotros y nos haga motivo de guía Señor nuestro Señor nuestro danos bienestar en esta vida y en la otra y presérvanos del tormento del fuego ya Allah oh Allah danos siempre salud y bienestar en este mundo y en el otro ya Allah oh Allah te pedimos con lo mejor que te ha pedido tu profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y en ti ya Allah buscamos refugio de lo peor que se ha refugiado el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya Allah en ti buscamos refugio de la ansiedad de la angustia en ti buscamos refugio de la incapacidad y de la ociosidad en ti buscamos refugio de la miseria de la cobardía en ti buscamos refugio de las cargas de las deudas de las enfermedades de todo tipo de mal a ti adoramos y a ti imploramos y que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre su último profeta Muhammad y que nos consega a todos los que estén escuchando el paraíso y que inshallah todos estemos en el salam en la paz en esta vida y en la otra elhamdulillahi rabbil alameen t'arikallah salamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh el salam rahmatullahi el salam el salam el salam